Mirando chunta al árbitro para ver si no vio que lo tocaron de atrás La saca Villarreal, lo empuja Rossi, la toma Almirón Almirón se viene sobre el círculo central, arranca por el medio Toca la pelota a un costado para Rossi, pero sale bien para marcar Riquelme Arranca el topolino, Riquelme traba afuera esa pelota Rossi Lateral para San Lorenzo Tienen que sacar la pelota del pozo y alcanzársela Riquelme Para que se haga el saque de costado, haciendo palmas y saltando la gente de Neuls En el comienzo del partido, Riquelme con el saque para Ferreira La para en la raza central, pierde con Rossi, toca Almirón Otra vez para Rossi, la pisa Rossi, pretende salir entre dos Va a levantar la pelota, primero quema la cintura, Maggi se la lleva Con la camiseta afuera del pantalón, tocó para Zanzini Zanzini que va a cambiar de frente, juega para Taylor Domina Taylor y sale jugando, seguramente con Lyop o por la derecha con Basualdo Va para Basualdo, marcado por Acosta, para la pelota Basualdo Arranca Neul, todavía en su campo, vino para Lyop, le pide Zanzini, va para Zanzini Le pide por la punta izquierda, Fuliana, domina Zanzini Zanzini deja cortito para Rossi, Rossi que se va a adelantar todavía en su campo Marcado por Madelon, toca para Zanzini, Zanzini no encuentra la salida Otra vez para Rossi, Rossi que va a cruzar la raza central Se viene a campo de San Lorenzo, puede tocar para Martino Va la pelota para el Tata, domina Martino Martino atrás para Zanzini, otra vez para la pelota Zanzini Se adelanta con Fuliana y con Almirón que le piden Va la pelota para Fuliana, cae en el área y sale tranquilo Pobani para dominar Un minuto 30 sale jugando Marchi para San Lorenzo Y la gente que sigue haciendo palmas en las tribunas Marchi tira la pelota para Junta, marcado por Martino Junta para Villarreal, gira Villarreal y va a jugar Para Riquelme sobre la línea central No pudo dar la pelota porque el árbitro lo estorbó La pierde Villarreal, la saca Almirón, la toma Marchi para Riquelme Riquelme la para, 3 metros en campo rival Juega largo para Ferreira, atento Fuliana Pone el cuerpo, se queda con la pelota No tiene espacio para el arquero, va a tener que salir jugando contra la raya Y toca largo arriba, queda corto La saca Madelon, chocando con Zanzini Pelota afuera, cabeceada por Madelon Tiene que reponer Newells Fuliana tendrá que hacer el lateral pero el árbitro Juan Carlos Luzó me parece que está indicando el cambio de pelota Ahí se la dan a Fuliana Y a los 2 minutos, 10 segundos Va a sacar el lateral izquierdo para Rossi Empujado por Villarreal, cabecea Rossi para Almirón Saca Riquelme, otra vez afuera por la raza central Se adelanta Newells, la pelota vino para Martino Martino tocando atrás para Pautasso Va a salir jugando con Liopi y Zanzini El toque primero para el número 5 Domina Liopi a los 2 minutos, 30 segundos, 0-0 el partido Vino para Taylor Taylor la para, puede jugar otra vez a Zanzini Y a Martino, va para Martino La deja correr para Fuliana Fuliana en la raza central se adelanta Dejando la pelota otra vez para Martino Martino lo tiene Rossi esperando Ahí está Martino, se busca por adentro con Fuliana Fuliana para Zanzini Zanzini que domina la pelota y arranca otra vez Va a tirar por Almirón Allá viene el pase para el puntero Se la quiere llevar Almirón con un taquito Lo está marcando Marchi Almirón pasa al costadito de la cámara de televisión Y al final Marchi se la toca afuera Saque de costado Tiene que hacerse por parte de Almirón Atrás para Rossi Rossi que domina Va a jugar la pelota por el medio Prefiere pisar siempre Rossi Rossi la toca para Martino Martino para Almirón No se entendieron Riquelme la deja salir Y es saque de meta para San Lorenzo Van a jugar por Newble, Sol, Boyce, Scoponi Basualdo, Taylor, Pautasso Fuliana, Liop, Zanzini Martino, Rossi Víctor Ramos y Almirón Están jugando por San Lorenzo Pogani Riquelme, Marchi, Colochini, Guñali No juega Malvares Madelón, Junta, Riffurcat Luis Villarreal Víctor Hugo Ferreira Y Acosta Y hablando de Víctor Hugo Víctor Hugo Morales Para Madelón Trata de escapar a la marca de Zanzini La lleva Madelón por la izquierda Para Guñali Sale a tiempo Basualdo Se queda con la pelota El número 4 Pega en el jugador Guñali Hay saque de costado para Newells A los 3 minutos 45 Basualdo tiene que hacer el saque de costado Le alcanza en la pelota Y el número 4 Va a jugar arriba Buscándose con Martino Ahí está para Martino De primera para Basualdo Basualdo mal para Martino Corta Junta Junta para Riffurcat Levanta para Villarreal En el círculo central La para con el pecho La pierde con Fuliana La toca adentro Buscándose con Ramos Ramos tocando por un costado Para Rossi Se viene Newells con todo La tiene Rossi Se adelanta el número 10 Va contra Larga Se frena Puede cambiar para Martino Va para Martino Pega en Villarreal Y le saca Madelon Fuerte tiro para Ferreira De contra San Lorenzo Qué peligro Se lo está llevando Ferreira Espera Costa Está llegando Madelon Ferreira coloca centro Muy pasado La pelota va por el otro lado Afuera Se burla el público De Newells Ferreira Saque de meta Para el equipo Rosarino Desaprovechó Ferreira Una enorme oportunidad Pero atención Así de contra Va a jugar San Lorenzo Liob recibe de Taylor Se da vuelta al número 5 Y toca para Sensini Casi 5 minutos Otra vez para Liob Liob para Martino El tata se va a venir Sobre el círculo central Juega por la derecha Para Basualdo Sale a marcarle Riffurká La tiene Basualdo Le pide adentro a Rossi Se pone más lejos Martino Siempre Basualdo Lo marca Riffurká El toque para Rossi Marca Chunta Traba Deriva para Basualdo Juega para Martino Toca de primero para Ramos Pero corta Colochini Echando afuera El saque lateral para Newells 5 minutos 20 segundos Va para Rossi Camiseta fuera del pantalón Juega con Basualdo Coloca al centro Atención con Ramos Saca Colochini De cabeza y complementa Riffurká También de cabeza La tiró para Costa Que pierde con Taylor Taylor adelanta mucho La pelota se la robó Madelon Que había el Madelon Pero su rechazo Lo vino a buscar Lyop La toca Lyop Para Fuliana Fuliana jugando La pelota cortito para Ramos Ramos recibe Cuatro metros campo rival Toca para Sensini La para Sensini Marcado por Madelon Otra vez para Ramos Marca Villarreal La saca de Zurda Levantó la pelota para Ferreira Marca Pautazo La quiere sacar Pautazo Con golpe de cabeza Lo hace una vez Queda para Ferreira otra vez Viene para atrás Paul de Fuliana Y de Pautazo contra Ferreira Tira libre para San Lorenzo A los seis minutos Se tiene que hacer Este tiro libre Por parte del número ocho Luis Villarreal La pelota va a caer Sobre el área La que da al hipódromo Aquí en el Parque Independencia De Rosario Ahí va Villarreal Coloca el centro Pega en la barrera La toma Villarreal La juega al medio Para Riquelme Riquelme para la pelota La tira la punta izquierda Para Colochini Para Madelon Está parando la Acosta Le pegó la mano El árbitro dice Siga, siga Es que no hubo intención Va para Colochini Coloca centro Arriba buscar la Villarreal Está un metro del área Perfira la zurda La toca corto Para Acosta y Ferreira Medio vuelta de Ferreira La levantó mal Para Villarreal Y está sacando Juliana para Martino Martino que baja la pelota Ahí está Martino Girando marcado por Villarreal Se va a juntar con Rossi Con Almirón que pica La tira Martino Para Almirón El pase es largo Bien pegadito a la raya Corre Marchi Pone el cuerpo Se afirma en su rival Deja que la pelota Se vaya de la cancha Y es saque de meta Para San Lorenzo Colochini va a sacar La pelota Desde el vértice Derecho del área chica No, todavía Almirón No aparece en el partido Y está siendo muy utilizado Cabecea Sensini La busca Martino Quiso tocar de primera Rebota en Marchi La está buscando otra vez Martino Lucha Marchi Devuelve un costado Toma Sensini Traba con Chunta Otra vez Sensini Juega para Lyop Toca para Rossi Escapa Villarreal Domina Rossi Escapa también a Madelon Pero la está perdiendo Contra Costa Recupera bien Rossi Para Basualdo Se viene Newell Se aplaudido Va para Martino Martino para Rossi Entró Rossi a la carrera Y ahí está Guñali Sacando recio Tiro de zurda Desde el área Afuera Enfrente a la tribuna Saca lateral Que tiene que hacerse Para Basualdo Y el público rosarino Que estalla en un aplauso Viene para Rossi Otra vez para Basualdo Notable centro Para Martino La parra de espaldas Al arco Ahí está quedando Martino Entre tres De marca Chunta Escapa Martino Que bárbaro Por el final sale Riquelme Que devuelve A buscar otra vez Esa pelota con los chiles Atento Tyler La tira para Rossi Cuando había quedado Enganchado en offside El número 8 Martino La tiene Rossi Rossi coloca centro Atención con Ramos Sale Pogane Viene el arquero De San Lorenzo Descuelga esa pelota Entre el punto penal Y el área chica Crece la figura De Rossi Sin inhibiciones Transita todo el ancho De la cancha Hay que ver Cómo está saltando Atrás de Pogane La gente de Newell A los 8 minutos Del primer tiempo Muy felices Por la gestión del equipo En este minuto Va para Acosta Marca a Taylor Acosta que zafa Contra la raya Taylor le pone el cuerpo Sigue Acosta Termina un foul de Taylor Eso Tiro libre para San Lorenzo Tiene que hacerse Desde la punta izquierda Y va a cumplir El número 8 Villarreal Al área Va a ir Colochini Para intentar el cabezazo Y por supuesto Van a estar Ferreira Y Madelon Que salta fenómeno Todo esto A los 8 minutos y medio De la primera mitad Empezó movido el partido Con Newell Que tiene la iniciativa Pero San Lorenzo Va bien de contra Tiro libre Que va a hacer Villarreal Ojo con Madelon En el primer palo De atrás va a ir Colochini Viene el centro Primer palo Saca Sensini Recibe Riquelme Fuera del área Para la pelota Riquelme Va a rematar otra vez Por la punta derecha La tira para Colochini No va a poder con Liop Rebota la pelota Liop la tira afuera Y el juez está marcando Lateral Que rapidito Tiene que ser Riquelme A los 9 minutos Del primer tiempo 0-0 el partido Riquelme la puede tirar Para Madelon O para Villarreal En el área Espera Ferreira Ahí está amagando Desde afuera Riquelme Al final la tira Para Ferreira y Madelon Salta Pautazo Cabezía la pelota Que sale del área La cabezía Junta Junta para Rifurcá La para Rifurcá La juega Tres el piso Para Villarreal Que bueno La tiene Villarreal A 4 metros La pone para Riquelme Basta la raya De fondo Coloca el centro Le pegó muy fuerte La pelota voló Por arriba del arco Allá del otro lado La corre a costa Levanta para Rifurcá Lucha Rifurcá Se la llevó Con golpe de cabeza La perdió al final Con Rossi La saca para Sensini Replica a Newell A Sensini Se la quitó Madelon Ahí está Madelon Dos hombres por el camino Escapa también a Liop La fuga para Rifurcá Y salo del fondo a Liop Para sacar la pelota Cuando San Lorenzo Ya empezó a mostrar su bravura Vino para Martino Martino para Rossi Rossi en el círculo central Au de Junta No tuvo tanta mala fe Como puede pensarse A raíz de la caída de Rossi Más bien tropezó Con el rival Que vino hacia él Cuando él salió a buscarlo A los diez minutos Hay tiro libre para Newell Sabe San Lorenzo Que lo debe cortar a Rossi Viene el tiro de Martino Se apoyó Guniali en ramos Pero de ninguno de los dos Había falta Y Esteban Pugani Domina cuando estamos En los primeros diez minutos Del partido Cero a cero Newells y San Lorenzo Que empiezan a prometerlos En serio Un buen partido Aquí Marchi Sacando la pelota A la punta izquierda Para Rifurcá Se le escapa afuera Ahí lateral para Newells Que tendrá que hacerse Por el número cuatro Pasualdo con el partido Cero a cero A los diez minutos y medio Esta es la cadena continental Del fútbol LS4 Radio Continental Y con Canal 13 Por televisión A toda la República Argentina Pautazo va a salir jugando Para Fuliana Y para Sensini Primero para Sensini Está libre Completamente libre Fuliana El toque viene para Martino Martino para Fuliana Fuliana se la lleva Y de primera juega Para Almiron Aparece Colochini Colochini va a sacar Para Rifurcá Ahí está el pase Para Rifurcá Media vuelta Entre tres No puede Perdió la pelota La toma Lioff 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 que retrocede Un instante Y después la tira Para Fuliana Por la izquierda Cruza la regla central Se viene Fuliana A los once minutos Para la pelota Y va a tocar Otra vez cortito Para Lioff Lioff la deja Para Martino Martino que comanda Totten va a buscar A Rossi Atención Ahí la tiene Martino Libre Basualdo Allá va la pelota Para el número cuatro La para Basualdo Basualdo frente A la marca de Costa Engancha para el medio Se la está llevando Basualdo Se cortina con Sensini La cambia para Lioff La toca para Almiron Se adelanta todo Niull Almiron que para La pelota frente A la marca de Riquelme Otra vez para Lioff Lioff que domina La situación La va a tirar En estocada profunda Buscando a Ramos Atento Colochini La saca de cabeza Colochini Bueno para Madelon Que toca para Villarreal La levanta Villarreal Después la quiere jugar Atrás para Riquelme Marca Rossi Pega en Riquelme Pelota afuera Y lateral Para Niull Que tiene que hacer rapidito Rossi Martini lo dice Dámela acá Pero Rossi pretende Que sea Juliana Quien haga el lateral Se la da Rossi Rossi a Juliana Juliana para Martino Martino la para Riquelme la saca Otra vez afuera Nuevo saque de banda 11 minutos 50 Juliana con las manos Juega para Sensini La para el número 3 Que juega de volante Toca para Lioff Lioff marcado Por Rizurkac Coloca centro Quiere sacar Guñal y no pudo Cabezazo de Ramos Almirón saca Marchi Marchi para Chunta Chunta se viene Sobre el círculo central Le va a pegar Chunta Por la izquierda No se entendieron Con Rizurkac Sacó la pelota Otra vez Ramos Para Lioff Cambia para Juliana Cruza la raza central Y deja para Martino Se viene pelota Dominada Rossi ahora No se la dieron todavía El Tata La tiene Martino Rossi digo Rossi juega para Almirón Que bien Colocini Anticipa y saca Para Rizurkac Va de contra San Lorenzo La tiene Rizurkac A toda velocidad Se viene hasta la raza central Siempre Rizurkac Le pide a Costa Por la punta Ferreira por el medio También Villarreal La pelota viene para Ferreira Cabeció mal para Villarreal Y le está sacando Juliana para Martino Recibe Martino con Rossi Se viene Niels otra vez Movido el partido 12 minutos 40 0-0 todavía Llevándose la Martino Para Sensini Sensini la para En el círculo central En la O De Niels Alpois En el círculo Después la tira para Ramos Largo el pase Corre Ramos La alcanza Marca Colocini Ramos viene para atrás Toca para Rossi Está esperando Atención Martino en el área La tiene Rossi Va a cambiar para Martino Rebota la pelota en Villarreal Y la saca bien Junta para Madelon Y este para Rizurkac Rizurkac que recibe Se adelanta Col Madelon Que le pide Y recibe el número 19 13 minutos Ataca San Lorenzo 0-0 el partido Se viene Madelon La va a tirar para Villarreal Y para Riquelme Viro primero para Riquelme Gol de cabeza para Villarreal La domina el volante derecho La tira Villarreal Choca con Sensini Gana Villarreal Levanta para Madelon La para con el pecho Le va a pegar al arco Tira violento Alta fuera Saque de meta para Niels Hablemos del reglamento Si después del alargue No hay todavía un ganador Habrá de clasificar Jules por diferencia de gol Aquí no hay remates Desde el punto penal Por la derecha Martino recibe en la raza central Y toca para Almirón No lo dejaron Después pasar a Martino La tiene Almirón Choca con Marchi Que gana para Junta Que toca para Rizurkac Rizurkac se viene Hasta la raza central Le pide la pelota Madelon buscando puesto Siempre Rizurkac Frente a la marca de Liop Escapa tocando la paracosta Hay un rebote La busca otra vez Rizurkac Se le tira Basualdo Y alcanza a mandar la pelota afuera ¿Por qué por la izquierda? Por la derecha La está esperando Un ámbito absolutamente abierto Juliana no está Rizurkac tiene que hacer El saque de costado Hay 14 minutos Ya jugados del primer tiempo Que promete ser interesante Todavía no hubo situaciones De verdadero riesgo Frente a los arcos Pero el partido siempre es movido Aquí va sacando la Rizurkac Golpe de cabeza de Taylor Afuera del área La toma Marchi con Junta Recibe el back Marchi Se va a adelantar con Riquelme Marchi prefiere pegarle al arco Le entró mal a la pelota Y Scopone Ataja sin problema Para sacar hacia Martino Ahí recibe Martino Marcado por Acosta La para Martino Toca para atrás a Fuliana Fuliana para Rossi Recibe el número 10 Gira Rossi Va a salir jugando por la derecha Ramos se va a una punta Almirón a la otra Y el pase viene para Liop En el sector central Ahí entretiene la pelota a Newell Si de pronto Sass El tiro largo para Almirón Recibe Almirón en el círculo central Marca Junta Pona la pierna firme Toma Liop Liop levanta mal para Rossi Recibe Riquelme Y juega para Marchi Marchi que la para Levanta la cabeza Se le pega fuerte No Suave para Riquelme Riquelme la paró en el pecho Y ahora sí Juega el pase arriba Buscando a Madelon De primera toca para Acosta Queda corto Saca Pautazo Toca para Rossi Rossi que domina En la raza central Y Villarreal Alcanza a echarla fuera Por la línea divisoria A los 15 minutos Exactamente 15 minutos Del primer tiempo Newells y San Lorenzo De Almagro Están empatando 0 a 0 Rossi a veces Entretiene excesivamente La pelota Y lo frena Y un Solboy Que usa demasiado La izquierda de Almirón Fuliana Tiene que hacer El saque de costado La va a tirar Para Almirón O para Martino A Martino Atrás para Fuliana Marca Villarreal Escapa bien Fuliana Para Rossi Rossi que se la lleva Jugando otra vez A Fuliana Y a Martino Marchi Con todo envía La pelota afuera Saque de costado Para Newells Tendrá que hacerlo Desde el primer plano Martino Entrega para Rossi Rossi jugando Otra vez a Martino Martino por la punta izquierda Engancha para Fuliana Fuliana va a colocar el centro Espera a Ramos Viene para Lio Atento con Lio Lio de cabeza La pone para Almirón Golpe de cabeza De Colechini Sacando para Madelón Que la para con el pecho Y se la lleva Frente a la marca de Rossi Viene vuelta de Madelón Escapa bien Madelón Después juega la pelota Para Ferreira Libre y refurcada La tiene Ferreira No pudo jugar a refurcada Saca a Taylor Taylor a Ramos Ramos a Lio Pía a Taylor Taylor para la pelota Gira viene para atrás Toca mal para Lio Pega al Madelón Toma Sanzini Toca para Rossi Media vuelta Atrás para Pautazo Pautazo para Fuliana Va a salir jugando Newells No se la dio Pautazo A Fuliana sino a Rossi Rossi sí Manda la pelota por la izquierda Para Martino Martino contra Villarreal El arranque de Newells La tiene Martino Viene para atrás Engancha la cubre La protege Los espera Los domina Que bárbaro Dieciséis y medio La pelota para Rossi Cero a cero el partido Rossi le pega hacia la derecha Buscando a Ramos Y a Basualdo La deja Ramos Para Basualdo Que bueno Se lo está llevando Basualdo Se viene por la punta derecha Ojo con Almirón En el primer palo Almirón en el primer palo Y Colochini Alcanza a mandar Al Körner Antes que llegar Almirón Tiro de esquina Para Newells Se tiene que hacer Desde la punta derecha Y le va a pegar Sergio Almirón De zurda El centro se va a cerrar Para la cabeza De Pautazo y Martino Viene para Partino Bien Esteban Pugani Se queda con la pelota Cuando le empujaba Pautazo Hay tiro libre Cisniuls Le da continuidad A esta precisión De la última jugada Es imparable Colochini Va a sacar Desde el borde De su área chica En el minuto 17 La juega Hasta la raya central Para Ferreira La para el número 9 Pierde con Basualdo Va a buscarla Almirón La toma Guniali Recibe Censini Toca para Basualdo Se adelanta Niul La tiene Basualdo Se viene por la derecha Bien Rifurcada Y atrás quitó Para Guniali Guniali Va a salir jugando Otra vez con Rifurcada Cruza la raya central Ataca San Lorenzo Se viene Rifurcada Con todo Le va pidiendo a Costa Siempre Rifurcada De cada dos hombres Por el camino Toca rebota Taylor Pelota afuera Saque de costado Que tiene que hacer Rifurcada Desde el costado izquierdo Guniali No tiene permiso Para irse arriba En cambio Riquelme Por la derecha Si Por eso el lateral Lo hace Rifurcada Jugando para Madelon Madelon para Junca Ataca San Lorenzo Del Magro Madelon prefiere tirar Directo al arco Cruzado afuera Sobre el segundo palo No pensé que fuera A rematar Desde ahí Madelon Se tiene mucha fe En la media distancia Es el segundo remate Al arco Yo lo veía muy bien Ayunto por el medio Va sacando desde su área Chica Newell Vino para Taylor Que toca para Rossi Rossi domina en su medio campo Cero a cero el partido Se adelanta Rossi Va a jugar Cortito para Liob Liob lo tiene a San Sino Espera Ramos Va para Ramos Marca Guniali Empujando Spaule Tiro libre para Newell Sobre aquel sector Empieza a trabajar News All Boys Guniali flojo En la marca de Ramos 18 minutos 30 El tiro libre Tiene que hacerse Por Taylor Va a jugar Por bajo hacia el área Va al toque para Ramos La deja correr Guniali Cierra muy bien Y juega atrás Para Esteban Pogani Los pedidos de Beira Son para los defensores De San Lorenzo Que anticipen a Ramos Que no lo dejen recibir Tan solo Círculo central A los 19 minutos Que se van a cumplir Primer tiempo Muy buena cantidad De público En el parque Independencia de Rosario La sacó Pogani La busca de cabeza Pautazo En el círculo central Rossi conjunta Gana Rossi Bajó la pelota Para la toma Madelon Empuja Sensini Traba Finalmente Con Riquelme Que toca afuera Y hay lateral Que tiene que hacerse Por parte de Fuliana Jugó para Pautazo Y este para Taylor Que toca para Martino Bajó a buscarla Bajó a buscarla El Tata Martini Y se va a venir Sobre el círculo central Ojo con el pelotazo Ramos No se la dio Porque entendió Que estaba en offside Juega corto Para Liop Liop atrás Para Pautazo Pautazo domina Lo tiene esperando A Fuliana Pero no hay pase posible Y la juega corto Otra vez para Sensini Trabaja desde el fondo Newell Tocando pacientemente La pelota Sensini Para Basualdo Y para Ramos Ramos para Basualdo Basualdo de primera Para Martino Martino toca de primera Para Rossi Atento Sacando la junta La busca otra vez Sensini Levanta para Basualdo De cabeza para Sensini Domina Sensini Atrás para Taylor Taylor para Pautazo Sale jugando Newell por la izquierda Pautazo la puede tirar Para Fuliana Primero escapa La marca de Ferreira Se va Pautazo Escapa también a Madelon Pero se tiene que frenar Cuando venía Costa El público igual aplaude Para Sensini Y después para Basualdo Basualdo para Almirón Almirón entrando por la derecha Pierde con Rucunialis Que saca recio Tiro a campo de Newell La para en el pecho Taylor Y toca para Liop Liop contra dos Gira Escapa bien Liop Y se lleva la pelota En el círculo central Para Fuliana 20 minutos del primer tiempo Arranca Fuliana Lo marca Villarreal Le quita medias Y aparece Riquelme Pero la toma Liop otra vez Liop juega mal para Almirón Quita Colochini Juega para Rifurká Rifurká que gira Va escapando a la marca de Rosa Y se la lleva Rifurká A las 4 de la tarde Entrega Rifurká a la pelota Cuando aparece Basualdo Tocándola afuera Y cometiendo foul El árbitro entiende Que simplemente saque de costado Y tiene que hacerlo Guñiali 5 metros en campo rival Para San Lorenzo de Almagro Tiro para Xunta Xunta para Villarreal Villarreal va a entrar Sobre la derecha Domina y juega para Flas Xunta Xunta contra la marca de Rossi No puede pasar La protege Xunta arranca otra vez El número 5 Hay un rebote Pegó la pelota al Almirón Y se pierde afuera Lateral que tiene que hacerse Por parte de Riquelme 21 minutos El partido 0 a 0 Riquelme la tira para Ferreira Ferreira domina Marca Fuliana Con golpe de cabeza atrás Para Villarreal Que toca para Madelón Madelón al medio Para Marchi Marchi otra vez con Madelón Se adelanta San Lorenzo La tiene Madelón Va a levantar para Rifurká Allá viene el centro Para Rifurká Entro para pegarle De derecha Como venía Cruzado y afuera Cuando el árbitro Está marcando córner Porque el tiro de Rifurká Rosón Taylor Que buen intento Del flaco Rifurká Desde la puerta del área No es fácil Intentar lo que él quiso Pegarle de volea Como venía a la pelota Teniendo el arco de perfil 21 minutos 30 Córner para San Lorenzo Le va a pegar Villarreal Desde la punta derecha En el primer palo El flaco Rifurká En el segundo Colochini Entró Rifurká No pudo cabecear La saca Rossi La cabecilla y Junta Le queda la pelota para Madelón Levanta Ferreira Muy alto su tiro Sobre el travesaño Finalmente el número 9 Se sostuvo en el aire Alcanzó a ser una especie De chilena Aunque sin cruzar las piernas Una buena ocasión Para San Lorenzo De Almagro Cuando estamos En los 22 minutos De este primer tiempo La lleva Martino Para Newell Martino se frena Por la raza central Va a tirar arriba Para Almirón Ya viene el pase Para Almirón Corre Almirón Corre Colochini Llega primero Almirón Lo cierra Colochini Echando la pelota afuera Y ahí saque de costado Para Newell Contra el banderín del córner Almerón para Sensini Con todo lo marca Junta La quitó Para Villarreal Se lleva la pelota Villarreal de contra La va a tirar arriba Buscando mala Ferreira Se agacha Fuliana La para con el pecho Para Rossi Rossi que se viene arriba Le pide Martino Atención La tiene Rossi Se va a buscar con Martino Martino la busca Y cuando se da vuelta Quita Colochini Arriba Ferreira De cabeza para Costa No se entendieron La para Taylor Juega para Liop Liop va a tocar para Sensini Y para Fuliana Primero para Sensini Después para Fuliana Cruza la raza central Ataca Newell Si el partido 0-0 Fuliana se va a buscar con Liop Liop otra vez para Martino Martino va a buscar a Basualdo Ahí está Martino No pudo Le quitó Colochini Para Rifurka Se la juega San Lorenzo Se viene Rifurka Rifurka tirando la pelota De izquierda para Costa Ya se armó la defensa de Newell Acosta igual Coloca centro Entró Ferreira Sacó Sensini De cabeza La toma Chunto Para Madelon Va a buscar con Villarreal No Riquelme atrás Paró la pelota Riquelme Con dificultad Se la lleva Riquelme Otra vez Se viene contra el área Tocó para Madelon Marca Fuliana Para Almirón Está sacando la pelota Newell La tiene Fuliana No se la dio Almirón A Rossi 23 minutos 15 Rossi juega para Sensini Va a venir hasta la raza central Pide Martino Va para él Corre el Tata Martino Por la derecha de primera Qué bárbaro Cómo tocó esa pelota Para Ramos Ahí está Tiró Tocó el arquero Entre Ramos Tocó con Tobane No quieren saber No le pregunten a nadie Cómo se salvó El arco de San Lorenzo El genio de Martino Poniendo un pase bárbaro Por a Ramos Entró con la pelota Picando Desde la puerta del área Ensayó Violento remate Pegó la pelota En el pecho del arquero La gran jugada de Martino Ahí se ve a Inulce En otro ataque Pero mientras tanto Estábamos observando Los intentos Que hizo Ramos Para convertir El primer gol Del partido Aquí en el estadio Del Parque Independencia 24 minutos Se cumplen El primer tiempo Sigue 0 a 0 El partido Por el pecho De Pogani Sacando la pelota Otra vez Newells Fuliana juega Sobre Rossi Rossi para Fuliana Fuliana que se viene Alcanza la pelota Para Liob Liob domina Muy cerca de su área Esto levantó Otra vez al público Rosarino El pase para Basualdo Que toca para Martino Qué bárbaro Lo de Martino La pelota que le puso A Ramos de primera Otra vez a Basualdo Otra vez a Martino Martino juega La pelota cortito Para Ramos Ramos para Martino La para en el pecho Qué bárbaro La levanta después Para Basualdo Aparece Guniali Firme Guniali ahora Saca la pelota Con golpe de cabeza Lo traba de atrás Basualdo Le comete Paul Y el juez Juan Carlos Luzó Marca tiro libre Favorable a San Lorenzo Y en un partido Y en un partido que mantiene Ritmo sostenido Recién la única llegada Franca del partido Para admirar El pase de Martino El remate de Ramos Y la muy buena Tapada de Pogani La jugada más clara Del primer tiempo Vino Luzó a preguntarle A Guniali Si es que le duele tanto Guniali le dijo que sí Que fue feo Como lo trabaron detrás Ahora se pone de pie Y Colocini Alcanza la pelota Para Esteban Pogani Que va a sacar Desde la puerta del área Todas las voces La cantata Desde las tribunas Hoy es de Newells Sacando la pelota Con sus manos Pogani Para Guniali Guniali se adelanta La va a tirar Para Madelon Que espera libre Es el único Que está desmarcado Ahí viene el toque largo Para Madelon Y para Acosta Amagó Bien Acosta Se lleva esa pelota Atención con Villarreal Que llega el segundo palo Scopone Scopone Domina la puerta del área Chica y saca para Ramos La para con el cuerpo Ramos Gira Se busca corto con Lyop Ataca Newells Ahora Deidi Vuelta el partido Lyop tirándola para Basualdo Están 0 a 0 25 minutos 44 Va para Sensini Sensini tocándola para Lyop Lyop para el círculo central Lleva la pelota Y la toca para Rossi Media vuelta de Rossi Marcado por Junta Rossi atrás para Martino Martino que se viene Frente a Rifurká Coloca centro Se adelanta Pogani Para dominar tranquilo En un costado del área Y va a sacar esa pelota El arquero Pogani En el minuto 26 del primer tiempo Julio Ricardo Valorenzo le está tomando la mano Al toque de Newells Junta lo está cortando siempre Pogani va a sacar la pelota Cortito con Marchi Se viene Marchi Marcado por Rossi Se pega fuerte Marchi Más hasta la mitad De la cancha de Newells Salta Taylor Pero cabecea Costa Busca Ferreira Tarde saca Fuliana Fuliana con la camiseta Fuera del pantalón Y media caída La juega para Rossi Con el pecho Se la devuelve Rossi Pero saca a Marchi Que bueno Lo del número 10 de Newells El lateral Cuando queda dolorido Juliana Lo hace Rossi Para Sensini Otra vez a Rossi Se viene Rossi Amaga Va a cambiar de frente La levantó para Martino La tocó de primera Para Almirón Salto Gane Nunca se sabe Lo que va a hacer Martino Le venga como le venga La pelota Él inventa un pase Aquí cabecea Pautazo La busca Ferreira La toca Sensini Pautazo levanta para Basualdo Tiene problemas para salir Ahí está Basualdo Contra Rifurká Se lleva la pelota Basualdo para Sensini Sensini se adelanta Marcado por Madelon Y toca para Rossi Rossi en el círculo central Perdió con Marchi Tocó para Villarreal Sale jugando Villarreal Para Junta Junta toca cortito Engancha en el círculo central Hubo falta No cobró el juez Deja seguir Rossi Martino Después Ramos Ramos atrás Para el Tata Martino Se viene Martino Va a cambiar para Sensini Ahí está el pase Para el número 3 Corre Sensini Sensini otra vez a Martino Martino que aparece por la derecha Le va a pegar como viene La pone para Ramos Pobane Pobane Tira su cuerpo hacia atrás Con las manos bien arriba Para descolgar ese centro Que puso el genio de Martino Llenando la cancha de fútbol Gerardo Martino El número 8 de Newell Qué jugador por Dios Él solo justifica la tarde de fútbol La saca Pobane Y la cabecea Sensini A buscarla Rossi Pero llega primero Junta de cabeza Para Villarreal Toca para Madelon Se adelanta todo San Lorenzo Madelon dejó para Riquelme De cabeza para Madelon Se viene Madelon Por la derecha Alcanza a tocarla afuera Madelon Cuando venía Rossi Saque hecho para Almirón Almirón para Sensini Pone firme la pierna Junta Comete foul Y Juan Carlos lo tome Parece que lo llama el orden No Indicó simplemente el tiro libre Va para Basualdo 28 minutos Basualdo para Martino Martino que gira En el círculo central A ver qué inventa La pone entre tres Para Sensini Sensini tocando para Almirón Almirón otra vez Para Sensini Arriba Sensini de cabeza Para Almirón Cuando el árbitro Estaba cobrando una falta A favor de Newell A la salida del círculo central Y el público de Newell Que todavía no puede gritar el gol Puede aplaudir al genio De Gerardo Martino 28 minutos 30 El tiro libre se va a hacer Por Martino Que juega con polainas blancas Ahí tomando distancia Cerca de él Están Chionta y Rifurká También Madelon Una especie de barrera Aunque Martino No le va a pegar al arco Será un centro pasado Para Ramos O un pase en esto Cada buscando a Rossi A ver qué hace Martino 28 minutos 45 segundos Tres hombres en la barrera Lustó le dice a Martino Espera un momento Si le va a pegar al arco Cuento los pasos Parece que Martino Parece que Martino le prometió Con la mirada Que le va a pegar al arco Y no lo hace trabajar de gusto Al juez del partido Ahí está Lustó conversando con Chionta Está indicando Que tiene que irse un poquito más atrás No le hicieron mucho caso A los jugadores de San Lorenzo Ahora sí Más atrás señores Por favor Les está diciendo el árbitro Y ahora sí Le va a pegar después de todo Este trámite Sergio Almirón Ese sí le pega al arco Violento Arriba del travesaño Balas que caen cerca Demasiado cerca Del arco de San Lorenzo Pogani cayó adentro del arco Allá casi quedó enredado En el fondo de su arco Ahí saque de meta Que le corresponde a San Lorenzo Fue muy bueno El remate ensayado por Sergio Almirón A los 29 minutos 30 segundos Colochini combinando Con Esteban Pogani El arquero va a sacar la pelota Desde su área Hay un pecado capital En Ferreira y Acosta Están permanentemente cerrándose Y con eso Cerrando el frente de ataque Ataca San Lorenzo Otra vez la tiene Madelón Le pega de zurda Cruzado afuera Sobre el palo izquierdo Le entró mal Madelón Pero es bueno Su intento repetido De pegarle desde fuera del área Saque de meta Que es Scoponi Para Pautasso 30 minutos Se cumplen de la parte final Vino para Liop Que toca para Sanzini Sanzini dominante Se la lleva otra vez para Liop Se va a adelantar todo En el terreno Ramos por la derecha Rossi esperando en el círculo central El pasa en cambio atrás Para Taylor Que va a cambiar para Fuliana Allá viene el toque Para el número 13 La para Fuliana Recibe en su zurda Va a tocar atrás Para Sanzini Sanzini lo tiene a Liop Esperando en el medio Va a la pelota para Liop Lo marca Madelón Liop atrás Jugando por la derecha Para Rossi Rossi de primera Toca para Sanzini Sanzini de cabeza Atrás para Pautasso La deja picar Pautasso La para con el pecho La acomoda Y le va a pegar hacia Rossi No La juega cortito para Sanzini Sanzini se viene hasta el círculo central Ahora sí la tira por la derecha Para Martino Ahí está Martino con Rossi Se viene todo a Niul Se lleva la pelota a Martino Martino la coloca contra Larga Para Ramos Acacolochini de cabeza Y complementa a Junta Que pierde con Martino Martino juega por la izquierda Para Fuliana 31 minutos Ataca Fuliana La va a jugar o contra Largo Muy malo El remate de Fuliana Martino se queda mirándolo Sin entender Lo que hizo Fuliana Ahí saque de costado Para San Lorenzo Minuto 31 Del primer tiempo El partido está 0 a 0 Sacando Cugniali Cabecea Rifurcala Para bien Liopla tira al área Surge Colochini Saca para Villarreal Sacando la pelota por la derecha San Lorenzo del Magro El toque para Villarreal Que ahora cruza la raza central Le va pidiendo adentro Ferreira Antes que Villarreal Llega a Sanzini Acá para Fuliana Fuliana juega para Almirón Amaga Queda con la pelota Y toca otra vez para Sanzini Le está pidiendo por adentro Otra vez Almirón Vino para Almirón Almirón para Sanzini Marcó justo Villarreal Y sacó atrás para Marchi Cuando el juez había cobrado faul En la raza central Estiro libre para Niels 32 minutos se cumplen Gerardo Martino toca Sobre el círculo central Para Taylor Sale a marcarlo Madelón Taylor domina Juega corto para Liopo Otra vez Está libre Martino Liop prefiere jugar fuerte Para Fuliana Fuliana la para en la raza central Va buscando posición Martino Atrás está Rossi Vino para Rossi Rossi frente a la marca De Ferreira Atrás de Rossi para Sanzini Sanzini quiere levantar La pelota para Basualdo Cuando también trata De asomarse el sol Cabezazo de Basualdo Cabezazo de Rifurcá La pelota vino para Costa Está esperando Ferreira Se viene a Costa La tira adelante Ful De banco No dice que no el árbitro Que no lo tocaron Que se cayó solo Porque es liviano Porque es liviano nomás Y la pelota vino entonces Para Liop Liop sacando la frente La marca de Madelón 32 minutos 30 Viene para Martino Anticipa Marchi La pelota le rebota La corre igual Marchi contra Martino Firme Marchi Pero pierde con Almirón Almirón para Ramos Ramos para Martino Martino que arranca 4 metros Campo rival La tira para Almirón Con espaldas de Riquelme Está llegando primero El Topolino Riquelme Se queda con la pelota Y sale jugando Para San Lorenzo 32 minutos 30 Y juega Riquelme Para Junta Junta la engancha La pisa muy bien Contra Liop Y sale jugando Para Guñales Se va hasta la raya Central Guñales Allí va a bajar Para pedirle la pelota Acosta Se va a juntar con él Junta vino para Junta Junta para Madelón Madelón en el círculo central Ataca San Lorenzo Libre Villarreal El toque viene para Acosta Acosta que domina Se va contra el área Siempre Acosta La tira para Villarreal Libre Entra Villarreal Levanta mal Para Ferreira Y escopón Y sale sin problemas Para quedarse con esa pelota Y después la saca La tira fuerte Hasta el círculo central Ahí aparece Junta La para en el pecho Le pega en la mano No hubo intención Aunque protesta el estadio De taco deja para Madelón Madelón para Junta otra vez Junta que entra por la izquierda Le pide a Acosta Atención que está llegando Muy libre Villarreal La pelota viene para Ferreira La para mal La saca Rossi para Martino Martino en tres cuartos De cancha Tiro para Almirón Ahí va Almirón Con Sensini Medivuelta de Almirón Se adelanta Almirón Para Sensini Sensini marcado por Guniali Hay offside de Ramos Claramente adelantado Ramos Golpe de cabeza de Marchi Y al final está sacando La chunta Cuando aparece Otra vez Sensini Para mandar la pelota afuera Ahí saque de costado Para San Lorenzo A los 33 minutos 40 Miró para Ferreira Se la lleva Ferreira En la raya central Lo marcan dos Le quita Sensini Con Paul Tiro libre para San Lorenzo Hay un muy buen trabajo De relevos Entre Pautazo y Liop La lleva Madelon Y la juega con Villarreal Está esperando Riquelme Va para él Ataca Riquelme Por la derecha Marca Sensini Alcanza a quitar Bien Sensini Paul de Riquelme Sensini para Martino Martino para Rossi El juez aplicó La ley de la ventaja La tiene Rossi Jugó para Liop 34 minutos Otra vez a Martino Martino levanta la pelota Le va a pegar fuerte No, ahora cortito Juega para Liop Liop contra Madelon Atrás para Sensini Sensini más atrás todavía Para Pautazo Pautazo va a salir jugando Desde la puerta del área A las 34 minutos y medio Está complicando San Lorenzo La salida Le ha encontrado la vuelta Al toque de Ñuls Empezó a presionar Un poco más arriba San Lorenzo Que hasta los 25 minutos Presionaba solamente En la mitad de la cancha La tiene Rossi Levanta por la derecha Buscando a Ramos Ramos contra Guniali Viene Ramos a tocar La pelota atrás Para Basualdo Basualdo cambia para Rossi Rossi cambia más Todavía para Sensini Para Martino Ataca Ñuls Vino para Martino Martino se recibe A las 34 minutos 40 va pidiendo Al mirón por la izquierda Rossi por adentro Liop está llegando Por la duda El cambio va de frente Para la derecha Buscando a Basualdo Basualdo que se la lleva De sobrepique La tira para Rossi Otra vez a Basualdo Saca bien Guniali Pre-Foul Paul de Coloscini Contra Rossi El juez Juan Carlos Lozco marca Tiro libre Bastante peligroso A favor de Newell Lo que hizo antes Al mirón Fue un aviso Este tiro libre Tiene muchísimo riesgo Para el arquero Pogani Y a los 35 minutos Newell Tiene una gran oportunidad Para abrir la cuenta En este partido Por la Copa Libertadores de América Está colocado Frente a la pelota Rossi También está Gerardo Martino Pero el gran candidato Me parece que es Al mirón Que recién puso Un tiro libre Apenas arriba del travesaño El juez trabaja Con la barrera Trata de persuadirlos Para que vayan más atrás Lo mira Ayunta Con cara de ustedes Parece que vayamos más atrás Con lo peligroso Que es esto El árbitro de Lustó Conversa con el ejecutante Y ahora se adelanta Rossi Tiró Rosó en la barrera Y es Corner Por eso el tiro Fue tan alto A la tribuna Corner Que corresponde a Newell Y tiene que hacer al mirón A los 35 minutos 50 segundos Taylor y Pautasso Están visitando El área de San Lorenzo Y no tienen buenas intenciones Esos muchachos Va a hacerse el corner Por parte de al mirón Punta derecha Le va a pegar de zurda También está Sensini El número 3 Viene el centro Muy cerrado Pogani con la puña La pelota va a caer Al bordo del área Chicas alta Buñale Y de cabeza Alcanza a mandar La pelota afuera Quemaba esa pelota En el área El lateral Lo tiene que hacer Rapidito Ramos ¿Cuánto va? 36 minutos 30 Ramos dice Mira yo Este asunto De los saques de costado Y entonces viene Fuliana Después de ese saque Que hizo Pogani La pelota había quedado Muy comprometida en el área La recibe Rossi Por la punta izquierda Va a intentar un taco No pudo Se la quitó bien Riquelme Para Villarreal Que la tira arriba Buscando a Ferreira Entrar muy rápido Sin acomodar el cuerpo Para ganar tiempo Y que Ferreira La recibiera solo 36-40 La pelota viene a Ramos Ramos tocando atrás Para Sensini Sensini va con Lyop Por adentro Pero juega atrás Para Taylor Taylor para Pautas Aunque está muy cerca A Ferreira Entonces Taylor sale Jugando por su sector La tira Taylor Para Sensini Sensini para Lyop Lyop frente a la marca De Badelon Está presionando Más arriba San Lorenzo 37 minutos La pelota viene Sobre el círculo central Marca Junta Contra Martino Ful Tiro libre Es para Newell Martino lo mira Lustó con cara De a qué estamos jugando Viene Martino A buscarlo otra vez Contra su compañero Taylor La tira Martino Para Basualdo Sale a marcarlo Guñal Y llega primero El de San Lorenzo Para tocar afuera La tribuna Donde la gente Se pelea Por atajar la pelota Saque de costado Es para Newell A los 37 minutos Y medio Que bien robó Rifurcá Sa pelota De saque de costado Cruza la raza Central Tocó mal Rifurcá Para Madelon La saca Sensini Sensini para Martino Martino para Almirón Atento Marchi La para con el pecho Y después de cabeza En la misma jugada La saca media Toma Rossi Rossi para Almirón Le va a pegar de media vuelta Está esperando Ramos Ahí va Almirón Busca la raza de fondo Bien Colochini Alcanza a tocar afuera Alcanza a tocar afuera Saque de costado Saque de costado Para Newells Hay que hacerlo Sergio Sergio Almirón Desde la extrema derecha De zurda Ahí está Almirón Tomando distancia Va a colocar el remate Muy cerrado Viene el centro De Almirón Por atrás del arco La pelota pasó Apenitas arriba Del travesaño Son peligrosísimos Los centros Que hace Sergio Almirón También lo fue este A los 38 minutos 130 segundos La pelota se cierra De pronto Y el arquero Tiene verdaderos problemas Para controlar Potencia y precisión En cada remate De Sergio La pelota es otra vez De Newells Por Basualdo Basualdo la tira Para Lyop Quiso el taco No pudo La saca Guniali Paul de Lyop El árbitro No lo cobró Si Hay tiro libre Le corresponde a San Lorenzo Y tiene que hacerse Por Guniali En el minuto 39 Juega Junto para Madelón Toca mal para Riffurcasa Cabasualdo Lo toma otra vez Madelón Le pide Villarreal Le pide Riquelme Allá va el cambio Largo para Riquelme Aparece Fuliana Llega primero Riquelme Tuvo suerte Fuliana Se quedó con la pelota El número 3 Y Riquelme Se queda resongando Contra el árbitro Va al pase profundo Surge Marchi A la hora de luchar Ahí está San Lorenzo Pero la toma Rossi Se viene Rossi Que peligro Le va a pegar al arco Le va a pegar al arco Tiró cruzado Posición adelantada De Ramos Cuando partió El remate cruzado Charles estaba diciendo Ustedes que Víctor Ramos Estaba en offside Al borde del área Chica Rossi le pegó bien Pero Ramos Acompañaba claramente En posición adelantada Fue resbalando Por el piso La tocó de derecha Hasta el fondo del arco Pero perfecto El árbitro Lustó Cobró El tiro libre Para San Lorenzo 40 minutos 15 segundos De la parte inicial 0 a 0 San Lorenzo Newell Se está escapando Ferreira Con Acosta No pudo Acosta Cuando hay falta De Taylor Y el juez Lustó Marca tiro libre Que corresponde a San Lorenzo Y tiene que hacerse Tras el costado derecho Por parte de Villarreal Va a ir arriba Colochini Va a buscar el cabezazo Colochini En el área de Newell También se adelanta Sergio Marchi Lo miró Junta Y le dijo Andavos También Sergio Allá se va El capitán de San Lorenzo Villarreal Que tiene que hacer Este centro Desde la extrema derecha Con Riffurka Que va a ir al primer palo Viene al centro Entró Riffurka No alcanza La saca Rossi Golpe de cabeza Finalmente de Sensini Echando por la derecha Para Lyot Lyot va a tirar La pelota para Sensini La corre Sensini Marcado por Junta La para Junta Que bien Se viene San Lorenzo Junta va a rematar Para Villarreal Siempre Junta La tira para Villarreal La deja picar No La cabecea muy bien Villarreal La quise llevar a Costa No pudo Saca Fuliana Levantando el pie Contra Costa Y sacando para Martino Que toca para Ramos Ramos gira Cuando el juez Lo llama Junta Le dice Venga para acá Con gesto de Me tiene cansado No es por otra cosa No porque usted tenga Mucha mala fe Pero son muchas faltas Por reiteración de faltas Y con mirada severa Pero sin exagerar El árbitro mostró La amarilla a Junta Ahí lo tiene Madelon Viene para atrás Madelon Toca para Villarreal Villarreal con Riquelme Ataca San Lorenzo La toca para Madelon Después para Riquelme Se viene Riquelme Por la derecha Coloca centro Rebota el Lyot ¿Cómo hace el Lyot? Para quitar tantas pelotas Usted fíjese Cuántas veces Le menciono al número 5 de Newell Va para Ferreira Cabecea para atrás Encini Cabecea más para atrás Ferreira buscando a Riquelme La deja picar Riquelme La tira fuerte para Colochini La para libre En el círculo central Se adelanta Colochini Para Junta Junta marcado por Lyot Ahí está Lyot Otra vez marcando No lo puedo creer Y obliga a que Junta Se equivoque en el pase Tiene la pelota para Almirón Perfectamente habilitado Arranca Almirón Por la punta derecha Almirón la va a tirar Para Ramos Qué peligroso es esto Ahí va Almirón Y al final Rifurká Se la tira el córner Muy bien El flaco Rifurká Marcando el contraataque De Newell 42 minutos Desde la punta derecha Y de Zurda El córner Que va a ser Sergio Almirón Taylor con Pautazo juntos Viene el centro Muy cerrado Sacó Pobani Y con el puño La busca Acosta Pipió La busca Después Junta Y la saca para Acosta Acosta contra Basualdo Se la lleva Acosta Se va contra la raya Que viene Acosta Acosta y Ferreira Más Villarreal Que viene lejos Acosta escapando por la punta Lyot Que no sé cómo hace Para estar allí marcando otra vez La tiene Acosta Va a colocar el remate Tira y Lyot Lyot Se va a quedar con la pelota Ahí está el número 5 de Newell Pelea con Ferreira Gana Taylor Viene para atrás Había foul contra Lyot Y el juez Lustó Marca tiro libre A los 43 minutos Del primer tiempo 43 minutos Martino Por un pelotazo Bárbaro para el Mirón Marca Guñal Y que bien Guñal Y ahora Sacó para Rifurká La toca para Madelon Madelon en el círculo central Se la lleva frente A la marca de Martino Que lo obliga Pero igual el pase Viene para Acosta Que viene Acosta Va a buscar a Ferreira Y a Rifurká Y a Madelon Allá va para Madelon Lo supera la pelota Corre otra vez Madelon marcado por Patazo Viene para atrás Por Basualdo Digo Va para Rifurká Está llegando Junta Va para Junta Le puede pegar de ahí Le gusta pegarle de ahí No se acomodó a tiempo Y salió con todo Juliana El quinto fue limpio El árbitro Pocó la infracción de Juliana Que fue a la pelota Junta se enoja Lo quiso pelear a Juliana Pautazo vino Para discutir con Junta Con cara de congesto Más que nada De Pautazo Diciendo Pero qué pasa Junta ¿Te crees realmente este asunto de la guapesa? Junta se enojó con Juliana Y yo que le digo que el quinto fue limpio Mire Porque fue a la pelota Le ganó la pelota Llegó un poquito más rápido 44 minutos Lo que pasa es que a Junta No le gustó perder ni una Por eso se enojó Y menos ahí Mano a mano Pelota dividida El tiro libre tendrá que hacerse Para San Lorenzo Por Villarreal En la derecha queda libre Riquelme A cabecear fue Madelon Se adelanta Villarreal Juega un centro Para la entrada de Madelon Copón Y la deja pasar Pero el árbitro le dice ¿Quién les dijo que pateara? Si todavía no se formó la barrera Otra vez va a colocar la pelota En el lugar de los hechos A los 44 minutos 15 segundos Cuando el partido está 0 a 0 Esto parece un destino En la vida de Newell's Y de San Lorenzo De cuatro partidos Tres terminaron 0 a 0 Y el otro Lo ganó San Lorenzo Solamente por 1 a 0 44 minutos 30 segundos En el final del primer tiempo San Lorenzo busca la apertura Está Madelon Está Sergio Marchi Está también Riquelme Ahí va a venir el remate Riquelme esperando por la derecha Villarreal coloca centro Arriba El cabezoso de Ferreira Muy lejos del arco Pero lejísimo del arco Al final gaste emoción Inútilmente Se fueron las ilusiones De San Lorenzo Cayeron en la tribuna Y a los 45 minutos Justitos Del primer tiempo Juan Carlos Lutó Anuncia que va a jugar Un par de minutos más Para ver si le sale algo Sacando la pelota a Martino Martino va a ir Hasta la raza central 0 a 0 Levanta Martino Para Rossi Mal Pelota afuera Saque de costado Para San Lorenzo Bajó un poquito El nivel del partido ¿No? Bajó fundamentalmente De Nútilmente cuando pudo Cuando tuvo la oportunidad No la supo aprovechar Y ahora San Lorenzo Aunque esto parezca increíble Le juega de igual a igual Y termina casi dominándolo Riquelme manda la pelota arriba Golpe de cabeza de Fuliana Otro cabezazo de Villarreal Y otro más de Riquelme Viene para Madelon Chocando con Celsini Foul Tiro libre de San Lorenzo Termina San Lorenzo Dominante En campo de Nútilmente Este primer tiempo Tiro libre que tiene que hacerse Por Villarreal y por Riquelme Junta va a quedar libre por el medio Pero eso es un propósito Que se hizo Nútil Al Junta lo deja libre El tiro libre se va a hacer Por Riquelme 46 minutos se cumple Levanta Riquelme Entró Ferreira Con Acosta Arriba Ferreira Sacó Tyler Busca a Villarreal Se acomoda Villarreal Buscando remate Levanta para Rifurka Rifurka que salta también Ferreira la busca Ferreira después Rifurka Golpe de cabeza de Basualdo Y otro más de Lyop Siempre Lyop Sacándola Juan Manuel Por la derecha Se la está llevando Hasta la raya central Se viene Lyop Lo marcan tres Él pone el cuerpo Asegura la pelota Toca para Rossi Rossi para Lyop Media vuelta de Lyop Contra Rifurka Vino hasta la raza central Va a terminar el primer tiempo 0-0 Quita Rifurka La pelota salió de la cancha Y el juez está indicando Saque de costado A los 46 minutos 20 Aceptable partido Hasta los 30 35 minutos Ha bajado su nivel Hacia el final del primer tiempo Son muy equilibrados Estos equipos Aquí vino para Taylor Taylor para Pautasso Pautasso va a salir jugando Se va a adelantar Tocando la pelota corto Para Lyop Ahí viene Pautasso Está libre también Fuliana Pautasso la deja para Lyop Se va sobre el círculo central La tiene Lyop Va a tocar para Basualdo También espera Rossi Vino para Basualdo Basualdo domina Y juega para Rossi Rossi otra vez para Basualdo Jugando la pelota Rossi no Amagó Lo dejó pasar de largo A Basualdo Y ahora recién se la da La tiene Basualdo Basualdo que viene por la derecha La levanta Sale Pogani Tranquilo Domina Y el árbitro dice Que falta un minuto No Apuntó con el dedo al cielo Y dijo No va más Terminó el primer tiempo San Lorenzo y Newell Están empatando 0 a 0 En el Parque Independencia De Rosario Estamos simplemente En este testimonio Que tiene que ver Con este primer tiempo Que mostró una figura Casi casi indiscutible Una figura Excluyente De este primer tiempo ¿Cómo te va Martino? Hola que tal ¿Cómo te va? Primer tiempo movido Jugado Intenso Sin tantas situaciones de gol En proporción directa Al manejo de la pelota Si pero por lo menos Creo que De a poco Estos partidos Entre San Lorenzo y Newell Va mejorando No creo que hoy De los últimos Ha sido mejor ¿No? Que es el balance Que haces de este primer tiempo De Newell Y que puede pasar En el complemento Antes de charlar con Judica Yo creo que estamos jugando bien Solamente que de pronto No es tanta la presión Como si estuviéramos jugando Por los puntos Porque los equipos Están clasificados Y de pronto Newell No está apretando bien arriba Como contra el Barcelona De cualquier manera Creo que Manejamos un poco mejor La pelota Y en algunas ocasiones Estuvimos claras Como para convertir Sirve para contestarle A la gente Que decía ¿Pero para qué van a jugar Este partido Si es por el primer puesto? Están jugando En serio Están jugando a full No se están cortando nada Yo creo que de pronto Estos partidos con San Lorenzo Se han hecho un clásico ¿No? Ninguno de los dos Quiere perder Newell ya lleva 23 partidos invictos Hace 6 meses y medio Que no pierde Y bueno Queremos seguir con la racha Y ver si elegimos La condición de local En el próximo fase De la Libertador No te enfríes Hasta luego Ha terminado el primer tiempo Nosotros estamos En la pausa Esperando el complemento Con el relato De Víctor Hugo Morales Pero también vamos a charlar Con ustedes De las cosas Como es habitual Comienza el segundo tiempo Villarreal Jugando a Madelon Y atrás para Yunda Que juega para Colochini Levanta para Rifurcá Marcado por Basualdo La tiene Rifurcá Está escapando Basualdo Se lleva la pelota Por la punta izquierda Rifurcá Tendrá que aplicar el freno Otra vez Hasta que Basualdo Se la toca afuera Y hay lateral Para San Lorenzo En los primeros segundos De la parte final Tiene que hacerse Por parte de Rifurcá En el área Van a ir a esperar Madelon Acosta y Ferreira Queda en la puerta del área En la media luna Esperando Un eventual rebote Villarreal La pelota va al área Chica Salta a Taylor Golpe de cabeza La toma fuera del área Yunta La paró con el pecho Le pegó al arco Responde de cabeza Pautazo Y baja para buscarle al mirón Paul de Riquelme El árbitro lo cobra Y es tiro libre para Newell El tiro libre por Martino Cortito a Rossi Otra vez a Martino Martino se frena Cambia por la derecha Buscándose con Taylor Todavía en el campo Rosarino Se viene Taylor arriba Va a jugar más atrás Para Pautazo Cero a cero El partido Ya estamos en el segundo tiempo Se va a cumplir el primer minuto Pautazo manda el pelotazo Hasta la mitad de la cancha Saca Villarreal Toma Taylor La para con el pecho La tropella Acosta Se la llevó Lo cruza Pautazo Acosta No pudo llevarse la pelota Y Pautazo juega por Basualdo Basualdo tirándola para Zen Que entró a jugar En el segundo tiempo Por Fuliana La tiene Zen La engancha entre tres La perdió con Junta Junta le juega fuerte A Ferreira Pico por el medio Tiene que salir El arquero Scoponi Domina Para sacarla con la mano Sobre Sensini Al minuto 20 segundos De la parte final Sensini jugando Al Tata Martino Se junta con Rossi Arriba le pide Ramos Que juega por el medio Zen está por la derecha Martino la pone para Ramos Marca Junta con Villarreal Alcanza a tocar Ramos Para Martino Martino para Almirón Marcado por Colochini La peina Almirón Corre Guñal y Colochini Al final Alcanza a tocar atrás Para su arquero Sacaron para Rifurcá Que toca para Junta Junta la va a tirar Sobre Riquelme No se arrepintió La lleva Junta Está esperando Madelón Por el medio Viene para él Escapa bien Madelón para Villarreal Villarreal para Madelón Madelón para Riquelme Entra por la derecha Riquelme frente a la marca Del número 5 Liop tocó para Madelón Se viene Madelón La tira adelante Cae Madelón Paul están cometiendo Y el árbitro marca Tiro libre Que tiene que hacerse Desde el costado derecho Muy cerca del área A los 2 minutos 15 segundos Está jugando Madelón Un poco más adelantado San Lorenzo San Lorenzo no se conforma Con ser el partener Del contraataque Villarreal tiene que hacer Este tiro libre Le va a pegar Desde la derecha En posición de número 8 Está para buscar El cabezazo Marchi Quedaron 5 jugadores De San Lorenzo Que hay inocente En posición adelantada Pero el árbitro Está diciendo Scoponi Que si el pitó No alcanza Con que haya recibido La pelota Ya no hay ley de ventaja Porque había pitado Casi 3 minutos Sale jugando Newles por Sanzini Sanzini tocándola Para Taylor Va a caleo para recibir Sanzi abre por la derecha La tiene Taylor Va a tirar fuerte Para Zen Marca Colochini Llega primero Ramos Ramos para Zen Zen para Ramos Que bien Colochini Quedó con la pelota El número 6 La saca Colochini Para Rifurká Rifurká tocando corto a Guniali Para la pelota Guniali Juega otra vez para Rifurká Se esfuerza Rifurká Pero el toque de Guniali No fue bueno Pelota afuera Saque lateral Para Newles Va Sualdo Con el saque Para Zen Golpe de cabeza Buscando a Ramos Le ganó la espalda a Guniali Y Ayunta Se lleva la pelota Ramos La tira por un costado De Marchi Pon el pie zurdo Marchi Devuelva media Toma Zen otra vez Está escapando a Guniali Que sin mala fe Levanta la pierna La pelota se fue del terreno Y el árbitro está marcando Saque de meta Un tiro libre para San Lorenzo Porque puso la mano Además El jugador de Newles Creo que saque de arco Cuando llegamos a los 3 minutos 40 segundos De la parte final Se la llevó con la mano El jugador de Newles Lo tocó Guniali Levantando la pierna Y tocándolo claramente Sin querer en la cara Va a devolver Esteban Pogane Casi a los 4 minutos De la parte final Rifurcat más hacia la izquierda Madelot más de punta San Lorenzo Quiere cambiar el frente de ataque Para Madelot y Rifurcat Salta entre ambos Taylor Y rechaza Diop que estaba al lado de Taylor Juega para Martino La pierde con Junta Se lleva la pelota Junta para Costa Costa para Rifurcat Marca Basualdo Toma Junta Juega para Villarreal Se viene con todo San Lorenzo Le va a pegar al arco Villarreal Tiró muy alto Muy alto afuera La pelota pega en el tejido Que está atrás del arco Saca de meta para Newles Está exigido San Lorenzo A buscar desde afuera del área Porque no tiene quien le dé precisión Adentro Roberto Scoponi A los 4 minutos y medio En el círculo central Cabecea Ramos Saca Marchi Un altísimo tiro Que va a caer en la cabeza De Sensini Busca otra vez Madelon para San Lorenzo Madelon destaco Qué bueno Jugó para Villarreal Jugó para Madelon Cabeceo para Villarreal Corta Rossi Pelea Madelon Pero la saca Rossi Fuerte tiro para Almirón Atención Se viene Almirón Lo cruza con el Chine Limpito Y después la juega atrás Para su arquero Pogani Casi a los 5 minutos Los defensores de San Lorenzo Los defensores de San Lorenzo Achicando bien Espaldas de Junta No quieren espacios libres Por ahí No había aparecido Casi en el segundo tiempo Gran pase a Almirón Pero cierra Marchi Marchi para Villarreal Va la respuesta de San Lorenzo Vino para Madelon Madelon levanta para Villarreal Y este para Riquelme Riquelme se levanta Por la derecha Cruzando la línea central Otra vez para Villarreal La paró con el pecho Se viene Villarreal Pide el cambio Rifurcá Sigue Villarreal Al final se cae Sol Y le quita Liob Juega la frota cortito Para Rossi Quita el Junta Aparece Marchi Hay un rebote Toma Martino de cabeza La bajó Que bueno para Ramos Otra vez a Martino Martino para Almirón No se entendieron Almirón se quedó clavado en el pillo Y el pase fue largo Buscando el pique de Almirón Saca Pogani Para Riquelme Y este juega la pelota Por la derecha Para Madelon Que viene con Villarreal 5 minutos 30 segundos Ahí está Madelon Lindo pase a Ferreira Y a Costa Lo marca Pautazo Ferreira la quiso tocar Por un costado No pudo Quita Pautazo Resta pega en Ferreira Pelota afuera Y saque de meta Vale la pena recordar Que si este partido No arroja ganador Habrá que jugar 30 minutos de alargue Y en caso de no haber ganador En el alargue Habrá de clasificarse Niuls Va a sacar De su área chica Pautazo El número 6 En este saque de meta De Niuls Está muy solo Martino En la mitad de la cancha Muy distanciado De los tres que atacan Salta Almirón Cabecea Villarreal Para Riquelme Amaga pegarle fuerte Y se la lleva Contra la raya Tocando para Madelon Que toca para Villarreal Bien Villarreal Otra vez para Madelon Madelon domina por la derecha La engancha de nuevo Se busca con Villarreal Y un rebote Le vino fenómeno a Villarreal Coloca centro para Ferreira Y acosta Quita Taylor de cabeza La toma otra vez Madelon La para en el pecho Le pega de zurda Viene para Rifurcá Rifurcá de cabecita Se la ponía Ferreira Había que rozarla nada más Lo intentó bien Rifurcá La saca Escopón Y a Martino Martino Almirón Atención con este ataque Por el medio de Almirón La deja picar delante suyo Es espectacular por momentos Eso que hace Newell El pelotazo perfecto Que pone Gerardo Martino Y la corrida Veloz de Almirón Que no precisa acomodarse mucho La deja picar delante suyo Y después cuando recibe El tiro de Martino Le pega con alma y vida Sin pensar que venía Un rival demasiado cerca Si pone esa pelota en un ángulo Es un gol tan grande Que hay que gritarlo dos días La pelota se fue de la cancha Y hay un lateral para Newell Que tiene que hacerse por Zenzini A los 7 minutos Zenzini para Ramos Otra vez a Zenzini Casi en la raza central Siempre 0 a 0 el partido Viene para Taylor Va sobre el círculo central Levanta la cabeza Taylor Mira por arriba de todos A Almirón La pone para el puntero Golpe de cabeza Que queda para Marchi Marchi para Junta Sale jugando San Lorenzo La dieron para Villarreal Villarreal tocando para Riquelme Cruza la línea divisoria Se viene Riquelme Que bien para Madelon Fidel cambia Rifurcá Pide la pelota en el área Costa Viene para Costa Responde de cabeza Bien Zenzini La saca Rossi para Liop Liop que recibe Y toca otra vez para Rossi Y este cambia para Basualdo Basualdo se va a venir Frente a la marca de Costa Tocando otra vez para Rossi Recibe Rossi Se va contra el círculo central Cambia para Zenzini Acaso Siempre Rossi Allá tira el cambio Pero para Zenzini La corre por la izquierda Marca Riquelme por el cuerpo Y queda con la pelota El topolino Riquelme Marcado por Zenzini Bien Riquelme Domina la situación Y toca atrás Para su arquero Pogani A Riquelme que anticipe Que anticipe Almirón Que no lo deje recibir Es el grito de Beira Y Junta sale jugando En el medio Con Madelon Domina Madelon Levanta para Villarreal Aparece como puntero derecho Se están moviendo Muy bien los volantes De San Lorenzo Lleva la pelota Villarreal para Madelon Madelon contra Liop Quita Liop como siempre Y está sacando El número 5 Para juntarse con Ramos Que espera por el medio Y Martino Que está en el círculo central No hay pase posible La juegan atrás Vino para Pautazo Pautazo marcado Por Acosta Que ahora se va Alcanza para Martino Y este la tira para Basualdo Con el revés del pie derecho Él no le importa Como está parado Se la lleva Basualdo para Martino Otra vez 8 minutos 30-0-0 Ahí va Martino La tira adelante Buscándose con Sen La deja pasar por un costado De Colochini Pero después no sigue la jugada Y tranquilo Gunniali Sale jugando Desde el área de San Lorenzo A los 8 minutos 45 La falta de Sensini En la mitad de la cancha Le permite Que los volantes de San Lorenzo Jueguen mejor Y más libres Ahora va a sacar Pogani Desde su área 9 minutos Alto remate Que Taylor cabecea No, antes Riffur Calapa Y no Tuvo que cabecearla Después Pautazo para Taylor Perdió Taylor en el anticipo de Riffur Calapa Que es muy vivo Para ir a buscar la pelota Antes que lo zaguero Se la lleva Taylor Contra Riffur Calapa Amor propio de Riffur Calapa Que marca y juega para Junta Se viene San Lorenzo Junta cambia La juega cortito para Madelon Madelon tocando La pelota corta Ferreira responde A buscarla bien a Villarreal Golpe de cabeza para Madelon Cabezazo fallido Pega el Lío Toma Riffur Calapa con Acosta Para la pelota Acosta Se va a buscar otra vez con Riffur Calapa Resbala Acosta Se cae solo La pelota sale tocado por Lío Al final Que le hizo Acosta El favor de tocársela afuera Porque igual salía esa pelota 9 minutos 30 Saca de costado Que tiene que hacerse por Guniali El partido 0 a 0 Y esta es la cadena continental Del fútbol Radio Continental Y Canal 13 De Buenos Aires Por televisión A toda la República Argentina Que bien sacó esa pelota Niulce Martino la tiró para Sen Sen de taco para Martino Pero aparece Junta Junta la toca mal para Trasca Si se equivoca Pegó un basulta Y la tomó Colochini Colochini con el arquero Pogani Ahí está Pogani Justo a los 10 minutos De la parte final Sacando la pelota Cuando el Sol pugna Por aparecer en Rosario La tira adelante Golpe de cabeza de Rossi Sale con todo Guniali Cabezazo de Guniali Para Riffur Calapa A buscar la pelota Para Riffur Calapa No llega Se le escapa afuera Lateral que tiene que hacerse Por Basualdo Va para Rossi Rossi deja cortito Martino Martino de primera Tocando para Liop Liop frente a la marca De Madelon Toca Liop para Pautasso Pautasso se abre por la izquierda Viene hasta el círculo central Lo tiene a Sensini Esperando Va para Sensini Sensini cruza la raza central Sale a marcar La Villarreal Se viene Sensini Le pide al mirón Contra el área Está Ramos Muy mal pase Cortó Riffur Calapa Arranca el flaco Riffur Calapa Para San Lorenzo Pelea con Rossi Gana Rossi para Martino Martino levanta la cabeza Ya lo vio el mirón Coloca el centro Pero ahí está Marchi Poniendo el pecho Y sacando para Madelon Madelon que domina Contra Liop Pega Liop Toma a Vizarreal Toca para Riquelme Sale San Lorenzo Por la derecha Riquelme jugando para Ferreira No para Costa Recibió como puntero La tira adelante Buscando otra vez a Ferreira Ferreira para Costa Y un rebote Pega en Pautasso Y saca el número 6 A dominar va Colochini Que juega para Pogani Vino a Marchi Y este la va a tirar No a Vizarreal Porque ya marcó Ramos Tiene que cambiar para Colochini Marca un poquito más arriba También Newells Ahora Colochini Alcanza la pelota Para el arquero Pogani Newells está apretando Con tres hombres arriba Tira de Pogani Que quiere cabecer Taylor Pero para atrás le salió Busca Basualdo Rechaza Basualdo Por alto Buscando a Ramos Golpe de cabeza Cualquier parte Y muy tranquilo Guñali va a dominar otra vez En un momento En que las imprecisiones Hacen de caer al partido De nuevo Va sacándola para Marchi Marchi quiere levantar Para Rifurcati Para Ferreira Atento Pautasso Sacó de cabeza En el círculo central Toma Chunta Chunta domina Va a jugar para Riquelme Y para Villarreal Primero Villarreal Después Riquelme Y ahí va Saldorenzo Se viene Riquelme Frente a la marca de Sensini Coloca centro Atención con Ferreira Entró Acosta Cabeció Escopone Domina sobre el pal izquierdo La pelota Le viene al cuerpo al final Pareció más peligrosa La jugada todavía Responde Newells Atención Llevándose la pelota Sen Se adelanta Sen En el círculo central Cuando están repitiendo En Canal 13 El cabezazo Muy bueno hecho para Acosta En el círculo central Buscando la pelota Al número 5 Liop Liop la juega mal La saca Rifurcá A buscar la Pautasso Golpe de cabeza De Pautasso Entregando la pelota para Martino Para conocer Rifurcá Juega Rifurcá Para Guñal Y Guñal cambia Jugando hacia Villarreal Que está por la derecha Villarreal la para Busca otra vez En la izquierda Colochini Colochini no tiene salida Lo atropezaron Tres Rechaza para donde se pueda Colochini Con Madelon Y Madelon para Riquelme No alcanza Si alcanza Ahí está Riquelme No Se le fue la pelota Saque de costado Es para Newells A los 12 minutos 30 Siguen los pedidos Para Riquelme Que lo anticipe Almirón Que no lo deje llegar Tan solo Cambio en San Lorenzo de Almagro Daniel Ames Número 21 Se está preparando el turco Amedo para entrar En San Lorenzo Ataca Basualdo Levantadita para Martino Martino fuera del área La domina en el pecho Que elegante Coloca centro El primer palo Marca Marchi Saca de zurda Pega en Colochini Y Marchi Sale jugando desde el área A la altura de la media luna Se lleva la pelota La tira para Madelon Y para Acosta Acosta que va a dominar Escapó Taylor Atención Ferreira Hasta Nobsa Le va la pelota para él Pero no fue para él Perfecto Entonces en línea Dejó seguir Igual no alcanzó Marchi Ferreira se queda protestando Si la pelota iba para él Era posición adelantada Por eso no tiene razón En protestarle a Acosta Estamos en los 13 minutos y medio Saca Sensini para Liop El partido siempre 0 a 0 Julio Ricardo 0 a 0 Y sin posibilidades Que cambien Ñuls Ñuls ha perdido el toque De la mitad de la cancha Porque Rifurcat Se está transformando En la figura Del corte de San Lorenzo Jum está tocando a Riquelme Y este cruza terreno De Ñuls Se lleva la pelota a Riquelme A toda velocidad Se va a juntar con Madelona Y va para el número 19 Traba con Sensini Gana Sensini La saca frente a Riquelme Buena maga de Sensini Tirando después para Ramos Y para Martino Vino para Ramos Ramos tocando de primera Para Almirón Almirón que va a levantar Para Martino Que va como número 8 Atención con esta jugada Puede ser gol de Niul Se lleva la pelota a Almirón Está libre Martino Está libre Martino Viene la pelota para Martino Dominó La dejó ahí nomás para Ramos Gol Gol De Niul Ramos El viejo goleador de Niul El hombre que más goles ha hecho en la historia Con esta camiseta Tocó de derecha Gracias a la generosidad Y al talento enorme Del Tata Martino Que fue acompañando a Almirón Cuando este se llevó la pelota Por la punta izquierda Vino el centro Martino le podía pegar Pero no De primera la tocó a Ramos Y el tiro bajo Por el medio del arco De Víctor Ramos Se convierte en el primer gol Del partido En el Parque Independencia Niul Se está bien arriba En la Copa Libertadores Gol de Ramos El goleador histórico Pase de Martino El pasador Irrepetible Y Niul Le gana a San Lorenzo A los 14 minutos Cuando se cumplen justo 15 Ahora Por 1 a 0 Niul se está ganando El primer lugar Del grupo 2 El menor concepto de Martino Jugador total De toda la cancha Tuvo el arco a su disposición Prefirió dejarlo a Ramos Solo Para este 1 a 0 A todo esto Se hizo el cambio En San Lorenzo Entró Ahmed Por quien entró Ahmed En San Lorenzo Por Hugo Por Villa Real Tiene que sacar la pelota No les entendí compañeros Por Villa Real Entró Ahmed Por Villa Real En el equipo De San Lorenzo Que alegría Que tiene la gente En Rosario Niul se le está ganando A San Lorenzo 1 a 0 Por primera vez En el año No había podido ganarla Ni por el campeonato Ni por la Copa Libertadores Lo consigue ahora Entre el talento De Martino Y la capacidad De Ramos En el área Lo hicieron posible Pero San Lorenzo Se va a venir con todo Ya sabemos Como es San Lorenzo Ahí va a empezar A luchar Tiene la pelota Junta se va a poner lindo Lindo el partido La toca Liop la busca Por la derecha Ferreira Se la toca detrás En Zini Pero está atento Riquelme Lleva la pelota Riquelme Toca para Madalón Se viene Madalón Cruza a Zanzini Toca afuera Saque lateral Ahora sí que nos vamos a divertir El amor propio de San Lorenzo Los toques de Newell Lo van a regalar Buena tarde Gana Newell por 1 a 0 Va la pelota para Junta Choca con Pautazo Se enoja Pautazo estaba caído Junta vino a decirle Alguna cosa inconveniente El árbitro está al lado Muy sereno los mira Y a los 16 minutos y medio Este tiro libre para San Lorenzo Con la gente de Newell Saltando y saltando en la tribuna Sobre todo en la cabecera Del tablero electrónico Que marca 16 minutos 33 segundos Tiro libre Que tiene que hacerse por Junta Rifulca va a picar el primer palo Madalón va a venir de atrás Con Colochini Viene el centro Saca de cabeza Pautazo La busca otra vez Riquelme La para en el pecho Lo marca Martino Riquelme se va Busca la reza de fondo Tiro Pega el Martino Pelota afuera Saque de costado Apura San Lorenzo el trámite Minuto 17 Ahora sí que nos vamos a divertir La pelota cae en el foso Riquelme con Rifulca Tienen ganas de tirarse a nadar Para buscar esa pelota Gana Newell por 1 a 0 Con este resultado San Lorenzo Deberá jugar Con el primero del grupo Que juegan Peruanos y brasileños El saque de costado Que tiene que hacer Rifulca Manda la pelota para Madelon Madelon para Rifulca Coloca centro Atención con Ahmed Tuvo que poner la mano Ahmed Porque con la cabeza no podía Tiro libre que hace Escopón Y no especula Newell Vino para Zen Ataca Zen Se la está llevando por la derecha La va a tirar para Almirón Que amagó a irse Pero se quedó Vino para Almirón Almirón para Zen Zen escapa Porque se resbaló Rifulca Lo marca Giumta Limpio Quita la pelota al árbitro Estaba medio de espaldas A la jugada No vio que la trabada De Giumta fue limpia Pensó que esa caída Era por foul Y marca A las 5 de la tarde Tiro libre para Newell Sacan tiro largo Para Martino El gestor del primer gol La toca para Almirón Raza de fondo Atención Almirón Que va a colocar el tiro Razón Pega en Pogani Busca la pelota Ramos Y aparece Colochini Colochini Alcanza a dominar Para Pogani Ya no nos da tregua El partido La saca Pogani De sobre pique Sencini Rechaza campo de San Lorenzo Está buscando de cabeza Riquelme Foul le está cometiendo A su vez Martino Vino para Riquelme Que va a dejar Para Madelon No pudo Tiene que ir más atrás Todavía Le marca Rossi El toque viene Para Madelon Madelon jugando A Ferreira Marca Taylor Que alcanza a rechazar La pelota Sobra un costado Muy alto Ahí la está parando Liopla Pierde con Madelon Se viene Madelon Para San Lorenzo Se va Madelon Le pega de zurda Muy débil Afuera Al córner Porque Rosson Taylor Este hilo de esquina Para San Lorenzo Se tiene que hacer A los 18 minutos y medio El córner Que tiene que hacerse Para San Lorenzo Por Leonardo Madelon Allá va Leo Madelon Tiene que pegarle Desde la punta derecha El arco del tablero electrónico 19 minutos exactos De la parte final Gana Newell Por 1 a 0 Con gol de Víctor Ramos A las 14 Viene el córner Entró Riquelme Pudo cabecear La cabeceó Amed Entró con todo Yunta de zurda Y escopone Escopone Sobre el palo derecho Alcanza a quedarse Con la pelota Cuando el juez Estaba cobrando Posición adelantada En la entrada de Amed Qué notable San Lorenzo Cómo es capaz De encerrar A un rival De la jerarquía De Newell Con su amor propio Ahí Yunta Entró a pegarle de zurda Atirmándose Pegándole con el cuerpo Bien inclinado Hacia adelante Para que la pelota No subiera por arriba Del arco Otra vez Yunta De cabeza para Madelon La pelea heroica De San Lorenzo Y Madelon Que tira para Ferreira La corre contra Sensini Toca Ferreira Y un rebote Busca Pautazo Pretende sacar la pelota Pautazo Alcanza a tirarla Para Martino Cabeza fría de Martino Para girar y tocar Pero rebota Enrique Helme Pelota afuera Saque laterales Para Newells Casi 20 minutos De un segundo tiempo Que va a ser entretenidísimo Julio Es el mejor momento Del partido Newells Logra su gol Cuando estaba jugando peor Ahí está Rifurká Trabando con Ramos Y sacando la pelota Por la derecha No Por el medio Sí para Ahmed Ahmed toca para Acosta Se va Acosta Lo marcan dos Sigue Acosta La toma de un brazo Rossi Se fue arrastrando Acosta para llevarse la pelota Pero no pudo Tiro libre Tiene que cumplirlo Madelon Está libre Riquelme Madelon va a tocar Para Riquelme Todavía no Prefiere el centro corto Ahí está Ahmed Ahmed le dice Que se la den a Riquelme Porque él quiere el centro Bien desde la punta Madelon prefiere mandar Directamente el tiro corto Contra el área Viene el centro Entró Junta Saco Pautazo de cabeza A correr Riquelme A correr Ramos Llega primero el autor del gol Saca de zurda Viene la pelota para Sen Sen de cabeza Para Almirón Corre Marchi Cruza Marchi Saca para Colochini ¿Alcanzará Colochini esa pelota? Creo que sí La para Colochini Toca otra vez para Marchi Marchi sale jugando Se lo lleva hasta el círculo central Va a tirar arriba Está esperando atención Acosta También está Ahmed El pase viene para Rifurká La para Rifurká Lo marcan tres Rifurká quiere cambiar de frente Se afirman sus rivales Toca atrás para Aguñale 21 minutos se cumplen Gana por 1-0 Newell Pero no está dicha la última palabra Aquí recibe Acosta Toca para Riquelme Se viene San Lorenzo Ahí está Riquelme Frente a la marca de Sencini Tocando la pelota otra vez para Acosta Se amaca Acosta Pretende escapar a Rossi Trabaron Gana otra vez Acosta Viene para atrás Juega para Madelon El centro de primera La pelota en la puerta del área Salta Rifurká La peinó apenas Pero saca Basualdo Va por la derecha Basualdo Rifurká lo va a trabar No pudo Basualdo la saca para Senc Se le escapa la pelota afuera Acorralado Newell Ahora por el empuje El empeño El ardor De los viejos forzosos de Almagro El saca de costado de Rifurká Para Amer Ya entra con todo Amer Pero saca Scoponi Se queda con la pelota El arquero de Newell Y va a devolver Julio Ricardo No encuentra zona de definición San Lorenzo Pero está empatando el partido En los términos del fútbol Está jugando mejor ahora Colochini Cabeció para atrás Al arquero Pogani Este con la mano La va tirando para Riquelme 22 minutos se van a cumplir Riquelme para Madelon Madelon gira entre dos Se lleva la pelota Va a cambiar para Rifurká Primero vino para Junta Junta lo tiene a Guniali Allá va al toque Demasiado largo para Guniali Igual la corrió Igual le pegó Pero el centro es imperfecto Y sale Scoponi para dominar Saca Scoponi Bien para Senc Quiere aprovechar siempre Scoponi Los espacios que quedan Atrás de los agueros de San Lorenzo Cabeció Colochini afuera Saca lateral Que tiene que hacerse por Basual Oswaldo 22 minutos 30 En el círculo central Está recibiendo Rossi Lo marca Junta Escapa Rossi No puede con Marchi Juega Marchi Esa pelota hasta el círculo central Le va pidiendo Madelon El toque viene muy largo Muy forzado para Costa Responde Sensini La corre Almirón Tiene que salir Pogani La pelota en la bisectriz Y alcanza a rechazarla Pogani Con un tiro largo a la tribuna Saque de costado Y es para Newells Desde la tribuna la pelota no viene Que es lo que pasa Sensini mira hacia lo alto También el árbitro Que en cualquier momento gira Para pedir otra pelota Que haya en el costado No viene la pelota a la cancha Ahora sí Cayó justo a pedido del árbitro 23 minutos El juez con la mano Se la pasa a Sensini Y este con dos manos Se la pasa a Sen Pero devuelve de cabeza Riquelme para Junta Engancha Junta Ahí está peleando Perdió con Almirón Atención Almirón para Sen Aparece Riquelme Tocándole atrás para Pogani Cuniali recibe de Pogani Y toca para Rifurka Va a quedar libre por la derecha Madelon Rifurka levanta para Madelon Madelon la para con el pecho Se viene contra el área Le va a pegar de zurda La cambió para la derecha La pone para Costa Sale Scoponi Domina otra vez el Archeri Con la mano la tira para Sen Sen marcado de atrás por Junta Abriendo naturalmente La expectativa defensiva San Lorenzo Está jugando mejor Que en la teoría Merece casi el empate De nuevo la pelota para Scoponi Que va a sacar Desde la puerta del área Un tiro alto A los 24 No, no Le salió más bien bajo La tomó Junta Junta chocando Ganando Con todo el cuerpo Se lleva la pelota Junta Va tocando por dentro Acosta Acosta que puede tocar De primera no pudo Saca Taylor Y juega para Martino Que vas a inventar Tata Ahí está Martino El clásico pelotazo Almirón Sale Pogani Deja picar la pelota Y domina Tomó Rossi El saque de Pogani Después Pautazo Levantó para Ramos Que toca para Martino Atrás para Basualdo Se viene Newell Llevando la pelota Basualdo Toca a Martino Cómo hizo ese pase Martino De espaldas totalmente A Zen Zen a Martino Martino espera por Almirón Le pone la pelota larga Sobre la punta abierta Almirón Se va a buscar con Rossi No, coloca centro Entró Zen Colochini Que ha jugado bien Saca de cabeza Busca con otro Cabeza hace Rossi La pelota deriva Sobre el círculo central Acosta choca Pierde con Leop Toma Basualdo Vuelve a chocar Acosta Pero ya no va Ale Ya fue foul Y en el círculo central Hay tiro libre Que corresponde a Newell Que están ordenados ¿Qué pasa? ¿Hay tiros al aire ahí? Hubo tiros al aire Me pareció Porque las hinchas de Newell Y los de San Lorenzo Se están desafiando En un rincón de la cancha Inútilmente Se están desafiando A pelear Los hinchas de Newell De la cabecera Del tablero electrónico Bajaron los escalones Se fueron hasta el costado Ahí contra el alambrado Donde se junta La tribuna larga Con la cabecera Las plateas Con la cabecera Y se fueron a gritar A los hinchas de San Lorenzo La policía se pone entre ellos Y me parece Que tuvo que apelar Algunos tiros al aire Y ahora los bomberos Con sus mangueras Están tirándole agua A la gente Porque se había complicado La situación en ese sector El árbitro Para el partido Dando un tiro libre Para San Lorenzo Mientras los bomberos Mientras los bomberos Siguen tirándole Un fuerte chorro de agua A los hinchas de Newell Que se habían venido Sobre ese costado A buscar lío Ataca Mientras tanto San Lorenzo Tiene la pelota Por la derecha Riquelme Riquelme Que se va entre dos Siempre Riquelme Trastavilló La perdía La toma Martino Martino para Almirón No pudo No pudo Porque Schumta Le ganó la pelota de atrás La tiene Schumta Contra Martino Que le tiró con todo Con alma y vida Yo creo que si Martini Le pegaba Lo expulsaban Golpe de cabeza De Leop La tira para Sen Marca Rifurcá De cabeza para Colochini Círculo central Juega para Riquelme Ataca Riquelme La para con el pecho Ahí está dominando Contra Rossi Se complica Riquelme Al final la perdió Con Ramos El autor del único gol Se viene Ramos A los 26 minutos 15 Ramos llevando la pelota Pasa entre dos Con Almirón Surge Colochini La toma Rossi Ahora el que se viene es Newell Se adelanta Rossi Rossi tocando la pelota Por la punta Vino para Ramos Otra vez para Rossi Rossi toca para Ramos Marca Costa No alcanza La toma Almirón Entra por la derecha Basualdo Pero aparece muy bien Guñale Insiste Basualdo De cabeza para Sen La para en el pecho La marca Colochini Insiste Basualdo Jugando largo La pelota al otro lado De la cancha para Sanzini La para Sanzini Le reza central Sale para Leop Juan Manuel Leop La para y toca Otra vez para Sanzini Ataca Newell Que gana por 1 a 0 La tiene Sanzini Le roba la pelota a Madelon Y la tira para Mer Cuando el juez Está parando el partido Porque los bomberos Tenían que meterse Un poquitito Dentro de la cancha Para poder arrojarle agua A los hinchas Que quieren prenderse Del alambrado Exasperado No se sabe por qué Fueron a provocar A los hinchas De San Lorenzo De Almagro Que no vinieron Hasta ello Y por suerte Al intento De separar De la policía Pudo prosperar Con rapidez Los bomberos Se pusieron A tirar agua Venía un contraataque Precioso Para San Lorenzo Pero el ustubio Que había un bombero Colocado En inmejorable posición Para tirar un córner Y paró el partido Se hace un pique La pelota se va De la cancha Un lateral Que tiene que hacerse Para San Lorenzo 27 minutos 30 segundos El saque de costado Viene para Junta No pudo cabecear La busca después Igual Ahmed Ahmed el turco Va para atrás Juega mal Esa pelota Toma Martino Nada menos Ya la tiró Para Almirón Allá sale Pogani En línea Marcada Offside Pero de distraído Que está Por mirar a un bombero El saque Viene otra vez Por la derecha Se lleva la pelota Costa Afuera Por la raya de fondo Saque de meta Y es para Newell Pautallo Manda la pelota Hasta el círculo central Cabezazo de Marchi Muy bueno para Rífurcá Rífurcá Pasa entre dos Gran jugada Foul de Lyot Tiro libre Para San Lorenzo Que se viene Y se viene Pronto se regala Defensivamente Pero con un fervor Está buscando el empate Ahí va para Junta Junta Coloca centro Muy bueno para Madelón Largo al final Cuando pique se va No, no se fue Coloca centro Madelón Entró Pero había salido Había salido la pelota Allá está firme Con la pierna Bien abierta Por el esfuerzo Marcando Que la pelota había salido En línea Nieco Y es saque de meta Otra vez para Newell Sacándola Pautazo Desde el vértice Izquierdo Del área chica Largo tiro Que va hasta la rayo central Buscando de cabeza Riquelme para Junta La para Junta El número 5 Santo Juega por la derecha La tira para Leo Madelón Pide el cambio Rífurcá Va más allá El cambio todavía Para Guñali Guñali la para con el pecho Se viene San Lorenzo Que pierde por 1 a 0 Ahí va Guñali Le pide Rífurcá Que se arrime Se frena Guñali Va a tirar la pelota Sobre el área Viene el centro De Guñali La peina Mer Entró Ferreira La tiró para arriba Sanzini Es córner Tiro de esquina Le corresponde a San Lorenzo Y se tiene que hacer Desde la punta derecha Por Leonardo Madelón El córner por Madelón Se van a cumplir 30 minutos Van 29.45 En el minuto 30 En el minuto 30 La pelota va a estar en el aire Busca en el primer palo Colochini Viene el centro Muy cerrado Saca Martino La toma Riquelme Para la pelota El número 13 Viene Riquelme Con todo Le va a pegar de zurda Al arco Le entró mal La pelota Afuera Saque de meta Para Newell Justo a los 30 Justo a los 30 minutos De este segundo tiempo Que Newell Le gana San Lorenzo Por 1 a 0 Y es un muy buen momento Víctor Hugo Para repetir Que se han serenado Los ánimos En la tribuna No hay por qué Preocuparse Sanzo Saca la pelota Desde su área Contenta la gente De Newell Se hace palmas Y salta Busca Guñali Cabezazo Hecho para Med Quita el yop de cabeza Peléa Rifurca Con Basualdo Gana el de Newell Basualdo para Sen Atento Colochini Para la pelota Mira la posición De Rifurca No hay pase Entonces va para la derecha Levanta para Madelon De cabeza para Riquelme Busca la pelota El número 3 Tuvo que volver por ella Ahí está Riquelme Para Marchi Marchi Deja para Madelon Se viene San Lorenzo La tiene Madelon Libre Rifurca Va para Rifurca Anticipa Basualdo Le quita la pelota Basualdo Basualdo se viene Toca para Ramos Ramos que va a tirar Para Sen Bien Guñale Con el pecho Y queda con la pelota Gana por 1 a 0 No se entrega San Lorenzo Mire si se van a entregar Los forzosos de Almagro A luchar Los han convocado Y eso es lo que mejor saben Lleva la pelota a Madelon Pierde con Basualdo Toma Guñale Cambia Jugando para Colochini Colochini para Marchi No Prefiere salir él jugando Ahora puntea la pelota Para Madelon Logra rechazar Ramos Que está muy atrás Busca Rifurca Otra vez la deja salir Saca de costado Que hace Rifurca Va a mandar la pelota Rifurca al medio Pero el juez le cobra mano A Rifurca Porque en línea O falta técnica En realidad Rifurca Tomó la pelota con sus manos Antes que nadie dijera Que había salido Pero no Lo que el juez cobró Ante la duda Es falta técnica De Rifurca Al hacer el saque de costado 31 minutos y medio Vino para Martino Que toca para Basualdo Y para Liop Liop domina Cambia de frente Al otro lado Juega ese pase Para Sensini Corre por el círculo central Sensini Tira arriba la pelota Choca con Madelon Hay falta de Madelon Tiro libre para Newells Finuto 32 El tiro libre se va a hacer Por Rossi Levanta la pelota Para Almirón Pero surge Colochini Salca Pega en Almirón A buscarla bien otra vez Riquelme Juega cortito Riquelme Retrocede la pelota Se fue de la cancha Y el juez dice Lateral para San Lorenzo Lo hace Riquelme Para Chunta La para Chunta Viene atrás Juega muy bien Encuchareando la pelota La tiró sobre el círculo central Para Costa Que va con Riquelme La tiene Costa Si se junta con Ferreira Puede ser Ahí va Costa La tira adelante Busca a Madelon Resta pautazo La pelota va sobre un costado Afuera Saque de costado Para San Lorenzo Tiene que hacerse Por parte de Guñali Que ahora si va Más adelante en la cancha Al final no va a ir Guñali Lo hará Riquelme 32 minutos 30 segundos Riquelme Con el saque de costado Cuando Newells Está ganando por 1-0 El número 17 Recoge la pelota Le dice al árbitro de aquí Le preguntó con la mirada Le dijo que sí Y entonces Rifurká Manda la pelota al área Chica atención Que salta a Med La peinó a Med Le busca a Costa No falta esa al arco Saca pautazo La toma yunta Como viene Le pega al arco Rebota en su compañera Costa Busca Costa Atrás para Madelon Trama Madelon En la puerta del área Sale jugando Y la pierde con Rossi Rossi para Ramos Ramos para Almirón Se esfuerza Marchi Con dientes apretados Queda con la pelota Y juega para Madelon Ataca San Lorenzo La tiene por la derecha Marchi La tira muy mal al medio Por nadársela a Madelon Insiste Riquelme Tras un rebote Que bien Lleva la pelota a Riquelme Foul Está acometiéndole Sensini Tiro libre que se marche Marchi para Madelon Madelon que se viene Madelon que levanta Entró con todo a Med Golpe de cabeza Sacando a Tyler Y complementa a Ramos Está jugando casi de volante Va para Martino Martino para Zen Ataca Zen por la punta derecha Sale a marcarlo Colochini Zen la va a tirar Otra vez para Martino Siempre Zen Se tiene fe para ir Él Se cae Zen Pelota afuera por el fondo Saca de meta Con este resultado Newells deberá jugar Con el segundo del grupo Entre bolivianos Y paraguayos 33 minutos 45 segundos Del segundo tiempo Por la copa Libertadores Newells Derrota a San Luis 1 a 0 Y se afirma En el primer puesto De su grupo La saca Pogani La cabecea Costa La busca por el otro lado Ferreira Pero llega primero Rossi Amaga un taco Para Sensini Y sale jugando Hasta la raza central Vuelve a amagar Ferreira le tira detrás Comete foul Tiro libre para Newells El tiro libre Se va a hacer Desde el costado izquierdo Pegándole Rossi Toma distancia El número 10 Levanta la pelota Para Zen Que está en offside Claramente adelantado Zen Otro tiro libre Para San Lorenzo Para San Lorenzo Julio Ricardo Hay un enorme fervor Por parte de San Lorenzo Que mete mucho En la mitad de la cancha Junta Ya no tiene la fortaleza De la primera parte Aquí Radio Continental De Buenos Aires Con Canal 13 Hacia toda la República Argentina La cadena continental Del fútbol 34 minutos 30 Y tapón el pecho Taylor Bien elegante la jugada Y efectiva Porque sacó para Ramos Pero pega en Ahmed Va para Gunial Y traba Lyop Como siempre Para Zen Con el cuerpo Colochini La pelota afuera Saca de costado Que hace Colochini La tiró para Rifurká Rifurká Contra la marca de Basualdo Capurri Rifurká Foul de Taylor Tiro libre Para San Lorenzo Y cada pelota Que caiga En el área de Newell Es una promesa De peligro Porque Ahmed Va muy bien arriba Sobre todo Al anticipo Porque Ferreira Salta fenómeno Madelón Otro tanto Y también preocupa Colochini 35 minutos Faltan 10 Para terminar el partido Está apareciendo De a poquito el sol Ya se nota su resplandor El tiro libre Lo va a hacer Junta Desde la posición De número 10 Coloca centro Ahí Anticipando Acosta Golpe de cabeza De Acosta La busca Ahmed Otro cabezazo No entra nadie Por el otro lado Allá va Sensini Y logra sacarla El número 3 De Newell Llevándose la pelota Por un costado Y después para el arquero Se recaudaron 300.000 australes Aquí Golpe de cabeza De Rifurka Otro de Ahmed Y viene la pelota Para Acosta Acosta va a cambiar Para Madelón Lo traba Liob limpio Y saca la pelota Por el sector central Con Rossi Rossi la tira Para Sen Pero está atento Guniali para marcar 258.250 australes La recaudación Archie va a sacar La pelota Por abajo La tira Para el número 5 Junta Ataca San Lorenzo Que pierde por 1-0 Junta jugándola Por la izquierda Para Rifurka Marcaba suelto Para echar afuera Por la raza central Otro saque de costado Que tiene que tomar Guniali Vino para Marchi Marchi va a jugar La pelota Desde su campo Por alto Hacia la punta izquierda Allá va por el medio En cambio Ferreira Lo empujó Taylor Lo empujó Taylor No lo vio el árbitro Tiene que sacar La pautazo La lleva sobre un costado Saca pautazo Queda corto Toma Rifurka Rifurka la cambió Para la zurda Coloca centro Entró Acosta ¡Cabeció! ¡Escoponi! Increíble ¡Escoponi! No puedo creer Que haya sacado Esa pelota del ángulo Un cabezazo De maravilla De Acosta El número 20 Entró a buscar El gran centro Que le hizo Rifurka Desde la punta izquierda Cabeció en forma sensacional Al ángulo Y escoponi No sé cómo Pero no sé cómo Hizo Mandó la pelota al córner Viene el centro Abierto para Ferreira Cabeció La pelota cruza Frente al arco No sale por el efecto Y aparece Sen Tocándola finalmente afuera Saque de costado Para San Lorenzo Lo está pasando mal Neuls 37 minutos El saque tiene que hacerse Por Rifurka Que tiene brazos bien fuertes Y puede poner la pelota En el área chica Se enoja Rifurka Con Sen Le dice al árbitro Se da cuenta lo que hizo Porque Sen tiró la pelota A un costado Y el árbitro Le muestra tarjeta amarilla Ahí se va a hacer el lateral Por parte de Rifurka Le dice que sí Lustó a Rifurka Que es de ahí La saca Rifurka Al área chica Golpe de cabeza Sacando a media Tyler La toma a través de Rifurka La enganchó de la zurda Para la derecha Pero la pierde con Sen Igual la toma marcha Entreverado Con los delanteros Marcha atrás para Junta Junta de zurda La tira para Ferreira Marca pautazo Saca a Tyler Para donde se pueda Le pegó para arriba Busca Junta de cabeza Juega para Madelon Toca para Colechine Colechine la pone en el área Jugó para Meda Medo para Madelon Teira toca la pelota En el camino Tyler Y es corner Lindo Lindo porque San Lorenzo Meto y mete Como manda la historia De los antiguos forzosos de Almagro Y Newells tiene que replegarse Y está agazapado Está al acecho Para mandar el contraataque En cuanto se pueda Minuto 38 Ahí viene el corner De Madelon Desde la punta izquierda Muy cerrado Va a ganar Scoponi No Con el sasso De él Pero hay Paul Dice el árbitro Hay Paul Contra Scoponi Protesta Colochini Protesta Marchi No se puede cargar Al arquero En el área chica No se puede discutir El fallo De Lustó Tiro libre Tiene que hacerse Para Newells Desde su área chica Le tiene que pegar De adentro del área chica Porque es allí Donde no se puede Proturbar al arquero Por eso el árbitro Insistió En que lo hiciera De más atrás Para mostrar claramente Cuál era la intención De su fallo 38 minutos 40 La pelota en el círculo central La busca Rifurká La juega Rifurká Buscando otra vez a Costa Ya merece el empate San Lorenzo La sacó Pautasso La está buscando Almirón Que sin embargo Se va por el segundo gol De Newells Ahí la pide Almirón Contra Colochini Viene Almirón Amaga contra Colochini Gira la marca Rifurká Se la lleva Almirón Con suerte Almirón la pide para Sen Sen la deja pasar La toca por arriba De Riquelme Le va a pegar de zurda Ahora está libre Rossi Viene para Rossi Entró Almirón Y sale Para quedarse con una pelota Que ahora juega para Rifurká Rifurká contra Liob Que comete mano Miro libre para San Lorenzo 39 minutos 15 Da gusto Un partido Cuando los protagonistas Se brindan de esta manera Más allá de algunas Imperfecciones técnicas En que pueda caer el partido A esta velocidad Con este entusiasmo Es natural que se equivoquen a veces La pelota vino para Marchi Marchi hacia adelante Y lleva por el círculo central Pasa entre las letras Que marca en el nombre de Newell Y juega para Madelon Y Madelon la pone para Costa Marca Taylor Y saca para Liob Y Liob que siempre tiene mucha orden Toca para Ramos Ramos para Rossi Rossi la perdió con Madelon Saca de punta Sencini La pelota va a caer en campo de San Lorenzo La deja picar Guñali Ahora va de cabeza Se la quiso llevar con el pecho La comprometió La toma Ramos Ramos para Almirón Almirón que se va Se va Escapa el arquero Atapa el arquero Tapó Pogani Tampoco Pogani Sensacional Pogani Para evitarnos la discusión De si fue offside o no Cuando partió el pase La posición de Almirón Pogani dos veces Primero amagando Y después arrojándose a los pies De Almirón Evitó el segundo gol Allá va San Lorenzo Tiene Ferreira Foul de Liob Falta de Liob Tiro libre para San Lorenzo 40 minutos 20 segundos De la parte final Faltan nada más que 4 minutos 40 Martino viene a conversar algo Con el árbitro de Luzó ¿Qué estará diciendo Martino? El tiro libre por Madelón Aquí va a adelantarse Madelón Desde la derecha Un centro corto Que pide a Mede con Rifurcata En el primer palo Viene para Rifurcata Sacó de cabeza Rossi La toma otra vez Madelón Coloca nuevo centro Salta Rossi Devuelve de cabeza Salta Madelón La para en el pecho Gira Engancha contra la La raza del costado Frente a la marca de Martino Toca para Rifurcata Traba el flaco Rifurcata La juega para Marchi La toca para Junta No se viene en lo forzoso Ahí va Junta Le pegó de zurda Levanta el tiro Lanza por arriba Delsera de Saño Ahí saque de meta Para Neuls Es emocionante La pasión que pone San Lorenzo Para buscar un empate Neuls Perdió su toque 41 minutos Ahí la tiene Martino 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 que va a cambiar Por la derecha Buscando a Ramos Bien Colochini Que saca Colochini toca para Meda Meda entre tres Puntea la pelota La tira para Rifurcata Lo que ha corrido Este flaco Rifurcata Yo no lo he visto En mi vida muchas veces Ahí está tocando La pelota de Almirón Para Liop Liop se la va a llevar Al medio Toca Liop Val pase para Rossi Rossi permane al tiro Martino cruce La raza central Marcado por Madelón La pone Martino En profundidad para Almirón Corre Riquelme Custodiado por Marchi Riquelme toca atrás Para el arquero Pogani Pogani con la mano La tiró para Madelón Arranca y se va a llevar La pelota hasta la raya central Baja para pedirle a Costa Vino para Costa Tendrá que tocar atrás de nuevo Riquelme respala por el esfuerzo Tiene que volver Minuto 42 El toque para Madelón Madelón cruza Quiere serenarse un poquito A San Lorenzo A ver si puede Controlar sus emociones Viene el toque de Madelón arriba Saca de cabeza a Sensini Sensini jugando para Martino Martino va a enganchar Va a hacer la pausa Tocó para Rossi Vino para Liop Y otra vez para Martino Como diciéndole Tiene la voz Tata Por favor Tiene la voz Que está muy brava la cosa Martino la tira atrás Para Scoponi 42 minutos 20 segundos Tiene que sacarla Scoponi Desde la puerta de su área Va a rematar Está a 2 minutos 30 De la victoria El equipo rosarino Cuando aparece el sol Casi con énfasis La pelota viene Sobre la ubicación de Riquelme La cambia de frente Tirando para Riquelme La para Riquelme Riquelme Extenuado Quiere tocar por arriba De su rival Se la lleva con golpe de cabeza Lo traban Vino para Med A Med lo traban Y Liop tocó afuera Saque de costado Otra vez De va a ser el flaco Rifurcá 43 minutos La tira Rifurcá Para Costa Costa la paró con el cuerpo La enganchó Y un rebote Sansini Que con la mirada Lo convocaba El arquero Scoponi Para tocárselo después Tiene que sacar Scoponi 43 minutos Se cumplen Faltan 2 Para terminar el partido La tarde ahora es perfecta Porque el partido Tiene emociones Y el sol Se ha hecho Definitivamente presente Cabezoso de Colocini Para mí hubo Paul de Almirón El árbitro no cobró Saque de costado Es para Newell 43 minutos 20 segundos Almirón la va a tirar atrás Buscando a Rossi Rossi le dice Para que apuro tenés Para un poquitito Para que voy yo Ahora la pelota Viene para Martino Martino jugando Frente a la marca de Junta La pone Martino para Sen De espaldas a largo Gira buscando el remate Cambia para Ramos Lo alcanza Y sacará Guñali 43 minutos 30 Guñali sacando la pelota Para San Lorenzo Arriba Está pidiendo Rifurcá Mientras tanto El pase viene para Sergio Marchi Marchi desde su campo Tocando para Madelon Va a buscar el círculo central Cambia La tira por la derecha Para Riquelme Se viene San Lorenzo Ahí está Riquelme Falta un minuto 30 Para terminar el partido Riquelme la toca para Amed El turco la pisa mal La va a perder Le roba Sensini Choca con Amed Gana Sensini Se la llevó muy bien Se la llevó muy bien Y arranca por el segundo gol Neuls Esta jugada debiera terminar En el segundo gol Si Sen no se pone en offside No fue necesario Porque Guñali salió a tiempo Para cortar ese juego Y tocar para Madelon Madelon jugando por la derecha Para Riquelme Riquelme al medio Para Junta Junta la para en el círculo central Se viene Plas Junta La juega para Ferreira Uy Ferreira Le pasa la pelota Abajo de la suela Ya están cansados A veces tanto lo que se corre Que después ya ni se ve Lo que se hace 44 minutos 30 La pelota vino para Liop Se la lleva Juan Manuel Liop El alma de Neuls Toca arriba Buscándose en pelota afuera Saque de costado A ver San Lorenzo Te queda medio minuto Nada más San Lorenzo Para intentar una hazaña La pelota vino Para el arquero Pogani Y este para Calochini Y San Lorenzo arranca Aprovechando los últimos segundos Faltan 20 La tiene Junta ¿Cuánto adicionará el árbitro? Todavía no lo dijo Y va la pelota para Riquelme Riquelme la tira adelante Buscándose con Acosta Que la bajó de cabeza Para Madelon Se viene Madelon Tira Madelon Muy suave Demasiado suave Coponi sin problema Se queda con la pelota Y va a sacarla El árbitro dice Que va a adicionar 2 minutos 2 minutos Le está mostrando a todo el estadio Que va a jugar el juez Lutó 45 se cumplen Lleva Rossi La toca Rossi para Martino Juega para Liop Liop para adelante Buscando Almirón Que está en offside Tiro libre Allá corre Colochini Buscar la pelota Que le pique Y se le va un poco lejos Viene la pone Y hace el tiro libre Con Pogani Pogani para Colochini Colochini sacándola 45 minutos 20 1 minuto 40 Para terminar el partido La lleva Marchi Pelotazo de Marchi Saca Liop de cabeza Rebota en Acosta Acosta que gira Va a tocar otra vez con Junta La tiene Acosta No Jugó para Madelon Madelon amagando Va a buscar a Marchi por la derecha Prefiere jugar por fondo Para Junta Junta para Marchi Marchi entró como puntero Ahí va a pelear Con Martino Va a ganar por fuerza La cambia para la zurda Coloca centro Sensini la para en el pecho Está sacando Sensini Libre Ramos El toque viene adelante Para Almirón Porta Riquelme Con el anticipo Se la lleva Riquelme Riquelme que se adelanta Pasa entre dos Pierda con Rossi Saca Después Sensini Para el Tata Martino Martino jugando atrás Para el arquero Por fin puedo mirar el reloj Porque la pelota tiene tal movimiento Que ni al reloj Le puedo echar un vistazo 46 Falta uno entonces Un minuto para que termine el partido Newells gana por 1 a 0 Frente a San Lorenzo Ese empuje tremendo De los gauchos de Boedo Ha mantenido A la incertidumbre Como visitante del partido Aquí la tiene otra vez Madelon La engancha Madelon La juega para Rifurka Allá va San Lorenzo 46-20 Rifurka le pega mal A la punta derecha Sale Sensini Juega para Martino Toca para Sensini Sensini cruce La raza central Juega para Almirón Almirón de primero Toca para Sensini Marca Marchi Gira Marchi Tocará para su alquero No hace falta Porque Chiumt Andaba revolcándose con Sensini Y el árbitro marcó Tiro libre para Newells Desde la punta izquierda Ahí la tiene el Tata Martino Cambiando de frente Para Basualdo La para Basualdo Va a terminar el partido 46 minutos 55 Tiro para Ramos Ramos la pone para Sensini La quiere llevar de taco No pudo Marca Gunial Y esto se acaba Mis amigos Sacando la pelota Sen otra vez Sen tocando Y el árbitro Que levanta su brazo izquierdo Pita Juan Carlos Luzco Y Newells Gana el primer lugar En este grupo De la Copa Libertadores de América Por fin le pudo ganar A San Lorenzo de Almagro 1 a 0 Si serán equipos equilibrados Han jugado 5 partidos 3 veces Empataron 0 a 0 Y se ganaron una vez cada uno Tan solo por un gol Ha ganado Newells Haciendo todo el balance del partido Sus virtudes técnicas Justifican esta imposición Aunque San Lorenzo Con esa arremetida Plena de coraje Y de amor propio Sobre el final También hizo sus méritos Como para alcanzar el empate Ha ganado Newells Ha sido el mejor del grupo Y juntos Uno y otro equipo Saludan desde la mitad De la cancha Aplaudidos Por las miles de personas Que vinieron al Parque Independencia de Rosario Newells primero Le ganó a San Lorenzo 1 a 0 Está bien Y después de escuchar Este relato De Víctor Hugo Morales Acaso la figura Más importante Porque los goles Son los más importantes En el resumen general De este partido Goleador de Razón Goleador de siempre ¿Cómo te barramos? Bueno, ustedes Muy buenas tardes Sí, creo que sí El partido Era bastante difícil San Lorenzo Es un cuadro Que se planta muy bien atrás Tiene muy buenos jugadores Bueno, hoy lo planteamos En el segundo tiempo Para atacarlo más Gracias a Dios Tuve la suerte de marcar Y ganar este partido ¿Qué paso faltó? Resto físico Porque lo vimos a San Lorenzo Agrandarse mucho Ya a partir de tu gol Bueno, yo creo que es una reacción lógica Cuando se va perdiendo ¿No es cierto? San Lorenzo sabía que el empate No le corrió Perder 1 a 0 Prácticamente perdía La primera colocación Se lanzó al ataque Bueno, nos quedamos un poquito nosotros La Copa ha hecho Y mientras charlamos con Ramos Vemos el gol El único gol de este partido Que ya es clásico Entre Ñuls y San Lorenzo La Copa ha hecho Que ahora a Ñuls Le toquen los rivales Bolivianos o paraguayos ¿Alguna referencia? Bueno, creo que lo conocemos Bastante bien ¿No es cierto? Todavía no se sabe Quién va a ser El segundo de esa zona Lo que pasa es que nosotros Tenemos la oportunidad De elegir la localidad O jugar de visitante Creo que nos va a tocar Jugar de visitante Y bueno, pero Lo más importante también Que seguimos con una racha invicta De no perder partidos Y bueno Es la primera vez que le ganamos A San Lorenzo en el año Ramos, así en caliente Un goleador de raza ¿Qué significa el gol En la vida de un profesional? Bueno, para mí es todo ¿No es cierto? Yo este año me convertí En el máximo goleador de Ñuls Y bueno, siempre me gusta convertir Hoy tuve la suerte Tras una previa jugada De Martino Y bueno, gracias a Dios Cuando hago el gol Es más lindo que hay en la vida Gracias por su atención No, muchas gracias a ustedes Víctor Rogelio Ramos Sinónimo de gol En New El Sol Boys